¡Suscríbete al canal! Ayer casi hicimos unos 3% para level 83 Entonces si yo siendo level 83 hice 3% Pues creo que tú puedes hacer mucho más si es que estás en menor level que yo Me dejo entender Entonces aprovecha el bendito request Aprovechalo compañero, aprovechalo al máximo Así como yo voy a aprovechar este tiempito en compartir el directito en Facebook Para que más personas puedan venir aquí al directo Porque quiero anunciar algo muy pero muy importante Y quiero que sepas eso De que estés enterado de las decisiones que tengo Porque al final te van a beneficiar muchísimo Pero vamos a compartirlo rapidísimo Así es, toque, no me va a demorar nada Vamos a poner, estamos en directo Rapidísimo, placa, copio Y voy a postear en mi perfil Y también en la página donde soy moderador Que creo que es la página de Mastercaden Así que un saludito a Mastercaden No sé si seguirá viendo mis videos Pero grande, grande, grande el man O sea, hace un negocio de esto Y me parece espectacular Todo un emprendedor Así que vamos a publicarlo aquí Perfecto, maravilloso, listo Así que bienvenidos a todos ustedes Compañeros al directito de hoy Y para ello vamos a eliminar esta queridísima imagen Y miren Yo ahorita acabo de subir Terminé de cenar y todas estas cosas Y pues dije Yo más o menos para las miniaturas Me demoro unos 20 minutos Porque hago el marquito Pongo el icono para aquí Pienso en el título Pienso en lo que voy a poner en las miniaturas Es trabajo, compañero Es trabajo hacer la miniatura No es que haces una que otra cosita No Pero de alguna manera no tenía tiempo Porque yo comienzo los directos a las 10 Entonces, miren Es la misma Pueden ver Ahí tomé foto Y esta es la miniatura No sé si me dejo entender Tomé la foto Y al toque lo edité en Photoshop Y plan Me saqué una miniatura Aunque está recontra tela Porque no tiene nada de texto Pero De ahí la modifico Pero ahorita para iniciar el directo Creo que está exageradamente bien Hola Darien ¿Cómo estás? Bro, vas a jugar con tu Kurian Hoy día no Porque quiero llegar A Console Itar 83.1 ¿Por qué? Te voy a decir por qué ¿Por qué? Uy, madre mía Que estaba activando otros botones Porque Si es que llego A 83.1 Tú ya sabes Que voy a hacer La misión De ¿Cómo se llama esta misión? De 83.1 Básicamente Me dejo entender Entonces Hago esa misión Y también grabo Ese Ese quest Que básicamente Es algo que necesitan conocer la gente Me dejo entender Entonces ahí saco un video tutorial Y es por ello que quiero hacer Misiones con Soul It Después Pues voy a poder jugar con el Kurian Y todo eso Pero ahorita creo que es importante Subir esa información Al canal Pero bueno Vamos a ir a Slant Rapidísimo Y nos vamos para Slant Gate Y listo Y empezamos Con nuestro Lebeo Ahorita tengo Dos tazas de agua No sé por qué Ayer me quedé haciendo Pues Pero Me quedé haciendo Troll Captain ¿Verdad? Están mis compañeros Hoy me han dicho Hoy me han dicho Que o sea Le hablé A mis compañeros De mano de Dios Y me dijeron Bueno Yo les dije Que Tengo una zona En Discord Pero ya saben Que si entran A esa zona Todo lo que diga Va a ser público Entonces me han dicho Si genial Perfecto Entonces les voy a invitar Al Discord A ver si me acompañan Hoy día Pero claro Claro Es que básicamente Como yo voy a hacer Bueno Yo voy a Es mi Discord Entonces yo voy a seguir Comentando Y a mi bola Me dejo entender Porque a veces En los otros Discord No puedo comentar Me quedo calladito Me muteo Pero creo que el Discord Que yo Yo tengo Entonces voy a poder Ah mira Han comentado aquí Ah no Este es Ares ¿Verdad? Es de aquí Vario Vamos a A invitar Pero bueno Vamos a ir pidiendo Los quests Luego invitamos Esto Vamos directamente A Halfthrow Wario Que estamos haciendo Un buen trabajo Para allá Pero antes Vamos a comprar En el Sundries Unas piedritas Buenísimas Para poder destruir Trade Y compro piedritas Unas 1500 piedritas Perfecto Uy Que se me va la plata Que se me va la bendita plata Ayer ganamos dos piedritas Eso me falta venderlo Pero bueno Creo que nada más ¿Verdad? Y reparamos Reparamos rapidísimo Reparar 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 Y reparar Y listo Y empezamos Empezamos Listo Vamos a hacer las misiones Ah ya no tengo esto Vamos para allá Y activo esto Mientras envío invitaciones Pero para ello Tengo que revisar El whatsapp Del grupo Porque me dijeron Solo algunos gatos Eh Ta ta Da ta Da da Listo Y vamos para allá ¿Cómo están compañeros? Cuéntenme ¿Qué tal su día? ¿Qué han hecho? ¿Qué han realizado? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Pero yo te cuento Que de alguna manera Por ejemplo Ahorita he llegado tarde A hacer el directo Casi 20 minutos tarde ¿Por qué? Porque ocurrió algo En la familia Y de alguna manera Lo que rescato de eso No te voy a contar Obviamente Porque ya es algo privado Lo que rescato de ello Es que Hay que solucionar Nuestros propios problemas Hay que solucionar Nuestros propios problemas Y tratar En lo posible De no molestar a otro Me dejo entender Por ejemplo Eh No sé Te has metido un problema De tu trabajo O de tu Universidad De repente Tenías que comprar algo Ya Anda Cópralo tú No le encargas a otra persona Para que lo compre ¿Por qué? Porque le haces perder tiempo Me dejo entender A menos que sea así De extrema Urgencia Ya Mándalo Pero de ahí Pues no Me dejo entender Y eso es lo que Básicamente ha pasado Aquí en En la family Pero bueno Vamos a invitar Vamos a enviar invitaciones A ver si es que alguien Se anima también Porque Yo puedo aquí animarme Pero Mira vamos a invitar a Commander Que es buen Buen man ¿Qué más me dijo? Me dijo Brainstorm Vamos a invitarlo aquí Al canal Y el ratoncito De Jack Que también me pidió ¿No? Brainstorm También lo invité Y A caramba Hay otras personas A Oscar A ver si se anima Davis también es un buen man Y Ya está Creo que básicamente ellos Porque básicamente Si es que entran aquí Al Discord Del canal Es básicamente para Para grabar Y jugar juntitos Pero bueno Me dejo de tonteritas Y comenzamos A leviar Listo Jalo ese otro cartel Que nos falta muy poquitito Nos falta unos Diecisiete Me incomoda mucho Que el Spring Este en el F4 No puede ser Listo Ok realmente De alguna manera Estar leviando Es un poco Aburridillo Tengo que ser sincero Es un poco aburridillo Pero Si tienes un objetivo Pues obviamente Vas a Si sea aburrido Lo vas a hacer Me dejo de entender Igual Una empresa Vas a ser una empresa Tienes que hacer trabajos De limpieza Y esas cosas O sea no todo es dinero Pero aquí entonces Si eso hacen ahí Entonces yo también Tengo que leviar aquí Porque es necesario Creo Ese videito De como hacer El quest Reverte Porque ahora Es diferente Te piden un Goldbar 100k Pero creo que Tienes que hacer Son tres misiones Primera opción Segunda opción Y tercera opción Creo que es importante Y creo que es importante También recalcar Que puntos Le debe subir A que personaje Etc Etc Me dejo de entender Entonces Interesantísimo Ah caramba Se me fue el tigre Listo Eh No Nadie entra al disco Nadie entra al disco Pero bueno En fin Llegamos con esto Oye estoy con los audífonos Que ni cuenta Me había dado Placa Ah cierto También tengo la página Cerradita Ya está Seguimos aquí Y jalamos Es que no me acostumbro Le he puesto en el F4 El sprint Y no me acostumbro Hasta ahorita Listo Placa 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 Por acá Ya está Perfecto Destruimos Nos quedan 12 Jalamos a otro Y seguimos Le viendo Creo que he visto Un video Creo que he visto Un video Que ya se activó El request En Steam Alguien me podría Confirmar eso Que ya se activó El bendito En Steam En request En Steam No sé dónde lo vi En Facebook O no me acuerdo dónde Pero ya creo que se activó Entonces pues Aleviar compañero Listo Activo esto Ah se me va el tigre Es que el tigre Pesadísimo Madre mía Que me llega un mensajillo Ah no Me ha llegado Ahorita Compañero Ustedes saben que A veces duro muy tarde Ayer duerme tardísimo Casi a las 4 4 y media Casi 5 Dormí ¿Por qué? Porque no podía dormir No sé por qué No podía dormir Apliqué todas mis técnicas A 10 Y por ayer No podía dormir Entonces me ha bajado Una aplicación Que te analiza Que te analiza el sueño Y está muy bueno Está muy bueno Realmente te analiza el sueño Y te dice Si has dormido Sueño profundo Sueño ligero Cuánto tiempo has dormido E incluso Te graba los sonidos Que haces Al dormir Muy bueno Entonces si roncas Entonces si por ejemplo Pasa un carro O pasa algo Lo va a Grabar Va a grabar el audio Entonces tú Prendes el audio Cuando te levantas Escuchas todos los audios Y pues ahí te das cuenta ¿No? Ah me desperté de repente Porque pasó un camión Por mi casa Ah me desperté Porque justo se reventó Una llanta No lo sé Vas a escucharlo Y es muy bueno La aplicación Se llama Aquí lo tengo Sleep Monitor Sleep Monitor Muy bueno Recomendadísimo Es una versión de gratis O sea gratuita Y pues te da todas esas opciones Hay una versión de pago Que te pone musiquita Pero pues me O sea pasa de ello A pesar de que esté barato Pero pasa de ello Lo genial es que te controla El bendito sueño Lo genial es que te controla El bendito sueño Profundo Ligero Y ya ves He dormido bien He dormido mal Que debería cambiar Que no debería hacer Y como siempre te digo En todos y cada uno De los videos directos Datos Si tienes datos Puedes tomar mejores decisiones Y listo Dicho y hecho Ya nos quedan 5 Y terminamos Ah no Ojalá el berserker creo Otro captain Este no Este tiene que ser Y Esto ya estoy activado Nada más En fin Seguimos destruyendo Listo Cuatro más Y terminamos No sé si alguien No sé si alguien Estará haciendo Misiones Creo que lo voy a decir En el clan No sé si alguien Se ha entrado al discord No nadie Entra en discord En fin Vamos a seguir destruyendo Este ratoncito Flaca 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 Nos quedan 3 Nos quedan 3 Listo Dejalo a ti Y Miren Me he tocado esto de aquí Y esto de aquí Para venderlo Y generar oro Listo Listo Y terminamos Ya está La K Y seguimos Para adelante Y ahí hacemos Ah no Pero tenemos Dos vueltas Necesito Gente Estoy haciendo Voy a decir Estoy haciendo Quest Half Troll A ver si alguien Se anima Me falta Uno más Y terminamos Y vamos a reclamar Y con eso Creo que llegaríamos A 73 Con 50 puntos Creo Ah no 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 Uy Vete 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 Me curo aquí Y avanzamos Ya está Esto creo que debería Estar destruyéndolo Con slice combo Para que no me pegue tanto Y no va a estar Tantos recursos Porque tenía 100 porciones Y ahorita tengo 31 Me Listo Listo Terminamos El quest Por fin Voy a ponerme En sequin Por si alguien Va a hacer quest Y de repente Me agrega Y aprovechamos El bug Listo Y terminamos El bendito quest Creo que son 33 millones Que me da Si es que no me equivoco Next Next Ah Ya me di cuenta Ya me di cuenta Compañero Ahorita Me he dado cuenta De que Todas las misiones Para Las misiones Que son Hunt Básicamente Que necesitas Matar a los Mostritos Te van a aparecer Con un Uno al costado Ahorita me estoy dando cuenta Con un uno al costado Por ejemplo Doy click aquí Y me va a pedir Ítems Seguramente ¿Ves? Me pide ítems Entonces Todas las quests Para que tengas Para que ahorres tiempo Vas a hacer las misiones De Eslan Solamente Hazlas de Hunt Por mientras Porque las demás Necesitas premium Y cuando pongas premium Las haces Pero ahora no Si no tienes premium No las hagas Mejor ahorrarlas Si tienes estos de aquí Con un uno Entre paréntesis Son las misiones Hunt Me dejo entender Entonces Esas son las que tienes que hacer ¿Dónde está la otra Que acabo de hacer? Reduce page Reduce page ¿Dónde está el half troll? Half troll Oye, no está Half troll Aquí está Half troll Uno de nuevo aparece ¿Por qué? Si ya lo hice Qué raro Vamos a hacerla de nuevo A ver si alguien me apoya Bueno Como te dije al inicio Hay que ser responsable De nuestros problemas Así que Yo iré solito Soliter va a ir solitín Y seguimos avanzando Ya está Mira ¿Quién es Xenon? ¿Zion y Lennox? ¿Quién es Xenon? Han agregado más gente al clan Y el clan creo que Está creciendo cada vez más Y gente muy fuerte Clan point Tenemos muchísimo Acumen Lake point Esto no nos interesa Nos interesa el ladder point Que es el El ranking Miren Los tres primeros Only good forever Satami Cheso el mago 60 mil Soar Y mira Yo estoy en que he puesto 17 mil 17, perdón 17 mil Madre mía Sigamos para adelante Listo Activo esto Y sigamos con los Quests Rapidísimo Defenda Ya está Ok Debería utilizar La arma fuerte Pero no quiero gastar Es que no vale la pena Gastar tanto Con esto es suficiente Creo yo Y de paso Farmeas Porque esto es un monstruo También muy fuerte Muy bueno Digo Para farmear Entonces Siempre va a venir De maravilla Hacer esto Placa 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 Por cierto Compañeros Voy diciendo A las personas Que van llegando He tomado Ustedes ya saben Lo que ha pasado Todos estos días Y básicamente Incluso He dejado De entrar A los discos De los compañeros Etcétera Etcétera Normal Perfecto Pero ahora Con los últimos Acontecimientos De alguna manera Han mostrado Conversaciones Y todas esas cosas Entonces Lo que voy a hacer Es Ya no voy a responder Mensajes de Facebook Lo lamento Lo lamento No voy a responder Mensajes de Facebook Más por seguridad Porque uno No sabe Ahorita se están creando Cuentas así falsas Y todas esas cosas Para Para No sé Trolearme Entonces Por seguridad Yo no voy a contestar Ya más Chats De Facebook Te lo digo No voy a contestar Más chats De Facebook Pero Pero Obviamente Obviamente Va a haber Una zona Donde podemos Resolver Todas y cada una De las preguntas Que son Cada uno De los directos Que realizo Entonces Si tú tienes Alguna duda Alguna pregunta Tu amigo la tiene Se resuelve En el directo De manera pública Me dejo entender No Ya no voy a responder Más mensajes de Facebook Me dicen Hay problemas de OTP Hay problemas de esto No voy a responder Lo lamento Pero aquí es el momento Para hacer esas preguntas Y responderlas Lo lamento Pero Seguridad Seguridad ante todo Primero seguridad Y ya Hay gente que se ha pasado Entonces pues Tienes que velar Por tu seguridad Entonces lo dejo ahí Se han mostrado Conversaciones Y todas esas cosas Y ni siquiera las mías Sino que de otras personas Y Mucho problema Entonces por ello Y claro Si ya Prefieres Si de repente Tu problema Ya es muy grande Ya tienes la zona De miembros Que hoy día Me ha enviado Hoy día Me ha enviado El mensaje Ron Cartabio Entonces hoy día También le envío El correo De todo el material Del canal Todos y cada uno De los excels Así que Para adelante Porque es un miembro Del canal Me dejo entender Entonces Ahí están Todas las opciones Y todas las oportunidades Están ahí Para ti compañero Pero yo ya no voy a responder Mensajes de Facebook Quizás alguno Que otro de Discord Pero de Facebook No Lo lamento Lo lamento Porque es muy 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 delicado Este tema Y hay gente rata Que ya Destorsiona todo esto Saca conversaciones Y no Seguridad Seguridad Pero bueno Ahí te lo dejo compañero Todo se soluciona Aquí en los directos Cualquier cosilla que tengas Se soluciona aquí Y listo Se me va el tigre Maldición Ya está He matado nueve Con toda la tonterita Que vamos hablando Pero en fin Activo esto Maná Heal Y seguimos para adelante Listo Uy se me fue el tigre No se me fue el Heal Aquí está Los controles Ahí está Ya está Traca 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 La maraca Y Pico piedra Listo Y seguimos Para adelante Así de fácil Y así de sencillo Compañeros Creo que podemos hacer Un buen nivel Muy rápido Me gustaría hacer El Egemeton Pero No sé quiénes van a ser El Egemeton Me gustaría hacerlo Con más gente Porque va a demorar Muchísimo Listo Termino esto Aunque podemos hacer Los primeros niveles No Pero es que es mucho Por ejemplo Si ahorita La estamos pasando Esto es muy largo Imagínate el Egemeton Matar 50 Peor todavía Pero bueno Sigamos Sigamos La cosa es seguir Compañero En fin Listo Placa 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 Es el combo bombo Ah no Aunque me he dado cuenta Que el combo slice El que yo hago Está malísimo Está malísimo ¿Por qué? Porque Debería ser El combo normal Con slice Con R Debería ser Cuando me acerco Al monstruo No cuando me alejo Mira ahorita Ahorita te enseño ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Mire Si hago el combo slice Es así Me acerco Cuando estoy mirando Al monstruo Ahí ZR Mira de nuevo ZR Mira de nuevo ZR ZR Y skill ¿Verdad? ¿Ves? Pero cuando me alejo Aquí no puedo hacer el combo Tengo que acercarme de nuevo Y ya Acercame de nuevo Y el combo Me dejo entender Ese es el slice combo Solamente cuando lo miras Si no lo miras Pues no No te va No te va A cobrar El AR El ataque de la AR ¿Ves? No ¿Ves? Cuando me voy para allá No Entonces tengo que venir para aquí Tiro otro Y me acerco Y tiro otro Y me acerco Y así aprovecho Y así lo mato rapidísimo ¿Ves? Uf Buenísimo Bien Aunque recién llevamos 15 Me falta poder Con el roguencito Si le haríamos rapidísimo esto Pero bueno Vamos a seguir avanzando Normal ¡Ah no! Me hubiera aprovechado Para hacer la misión De los ores Porque creo que me da experiencia Y creo que de alguna manera Es algo rápido A comparación de estar aquí Destruyendo esto Aunque también podemos hacer Termina Vamos a terminar esta misión Y luego nos vamos a hacer Los de Luferson Que son más rapiditos Porque aquí Miren Hago esta misión Pero ya hubiera hecho Como dos o tres de Luferson Que me dan Diez Doce Veinte millones Aparte Los Han De El Cuest Han ¿Se acuerdan del Cuest Han De Rao? Podemos hacer eso también Uy miren La Brick Que más tres Incluso mejor Creo que vamos a hacer eso Ahorita que me pongo a pensar Acá nos vamos a demorar muchísimo Voy a hacer así Me fue ahora a conviar Ya está Vamos para allá compañeros Porque realmente No quiero estar matando Todo Todo el directo Entonces vamos a hacer mejor Vamos a aprovechar el tiempo Al máximo Vamos a reparar Y nos vamos a Luferson A hacer las misiones De diez millones Los Quest Chat Que son los más sencillos Y te dan más experiencia Que cualquier Quest Vamos para allá Vamos a aprovechar el tiempo al máximo compañero Listo Nos vamos rapidísimo Y nos vamos A Dodacamp Ah pero para ello tenemos que upgradear Como te mostré la otra vez Y lo vamos a hacer rapidísimo Y lo vamos a hacer rapidísimo Listo Nos vamos aquí Y No Tenía que ir a Round Vamos a ir a Round Y pido los Quest Round Y pido el Quest de aquí El Quest Hunt Que si estás viendo el directo Y estás jugando Pues te recomiendo que lo hagas primerito Porque te va a dar muy buena experiencia Ya está Y confirmamos Yes Yes Confirm Y te pide los siguientes ítems Entonces es hora de upgradear Vamos a ir a Moradón Rapidísimo Listo Moradón Y upgradeamos Ojalá que no se nos rompa al más tres Voy a eliminar este mensajito que me han enviado Porque no lo quiero leer Eliminar mensaje Eliminar Ya está Y Vamos ahora ya Para terminar ese Quest Y comenzar Creo que ese Quest Si me da buena experiencia Entonces Mejor hacer eso Que estar ahí tonteando Mucho tiempo Entrar al Troll Captain Porque necesito gente Para poder hacer eso Listo No No en Weapons Trade Y Pido esto Un ítem Purchase Lo compramos 156 mil Carito Pero no nos importa Porque Con tal que ganamos experiencia Pues es inversión Entonces pico aquí Trade Esperen Alguien está aquí Voy a bloquearme del Discord Porque me da miedo que justo Entre alguien Y ahorita no estoy con los cascos Entonces Problemilla Compramos esto Compramos esto Y upgradeamos Buenísimo Upgrade Item Ponemos esto Aquí Y esto Aquí Y confirmamos Plácate Vamos Perfecto Más 2 Buenísimo Ponemos esto aquí Y ponemos esto aquí Cerquita Para que salga Más 3 Confirmamos Buenísimo Soliter Madre mía Es que yo podría lanzar ahorita Mis ítems Más 10 Y te aseguro que saldrían Aseguradísimo Ya Nos vamos a Dodacamp Roundcam No Si Roundcam Vamos para allá Luferson Minimizo esto Y bajo esto Porque de alguna manera Veo aquí El directo Y Que me Las estadísticas Estadísticas Pero bueno Lo dejo ahí ¿Qué más me pide? Me pide 5.000 flechas Y 10 Blood of Lobo Pa-pa-ra-pa-pa Pedimos esto 10 Y 5.000 flechitas Listo Listo Vamos para allá Y comenzamos a hacer Esa misión Estoy pensando Seriamente En comprarme Una Una Pet Looting Ya está Ahora me pide 50 Hornet Que los Hornet Están en Linar Si no me equivoco Si Arribita de Linar Así que no vamos a ir caminando Si no Nos tepeamos rapidísimo Aquí está Linar Y nos vamos para allá Listísimo Ojalá que alguien Está haciendo Quest Y podemos avanzar Aunque creo que Mis compañeros Están haciendo PK Los de aquí Están haciendo PK ¿Ves? PK 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 En fin Sigamos para adelante Uy Rollback Listo Llegamos rapidísimo Aunque me falta ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Me falta también Los quests de Paramount Y eso Aunque no hay quest de Paramount Ah no Sí, ya me acordé Los de Apostle Solamente te dan Shitting Shell Entonces Si no te dan experiencia ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? Vamos a hacer los de Hornet Aquí están Miren Incluso podemos jalarlos Y Aunque no Me muero Ya intenté la otra vez Y me destruyen la vida y media Entonces No sé qué tan factible sea eso Porque te atacan de rango Te atacan de buen rango Ven, 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 ven Te atacan de rango Te atacan de rango Me voy para aquí Me voy para aquí Me voy para aquí Te meten veneno Te meten veneno Acumulense 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 Y No va que nada No F3 Ya está Bueno El El Que once No me salió bien Pero Vamos a matar mejor Uno por uno Que es más rápido Ya nos olvidamos Del drop Compañero Porque realmente Estar ahí tonteando Pierdo más tiempo Ya está Paso nomás Porque esto no dropea Nada, creo Si no Alguien estaría Farmeando aquí Listo Luego nos falta Urujai El tren Que también nos da Muy buena experiencia Creo que DagonToolSolder También nos da Buena experiencia Y muchos más Activo esto Y seguimos Mira, acá puedo Utilizar Pistotón Listo Y este aquí Perfecto Y este aquí Placa Listo Easy 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 Tabuelita En bici Y seguimos Para adelante Esto activo Y Taska Esto también Placa Esto también Lleguísimo Uy Se buggean No, miren Todavía demora Un montón En caer Que asco Me botan La miel Del poder Creo que La miel Si me piden Si, si, si En un quest Me piden la miel Creo que En el quest De chat De allá ¿Por qué cambian Las armas Que tienen Distintas funciones? Si Alex ¿Por qué? Porque Por ejemplo Con esta arma Bajo bastante Pero Por cada vez Que ataco Me consume 500 De MP Entonces Es bastante Me dejo entender Porque en dos Ya mil Y todas esas cosas Pero esta La utilizo Porque puedo utilizar Con MP Recovery Me dejo entender Incluso Ni siquiera Debería utilizar Esto Debería utilizar Esto Para poder Ahorrar Al máximo ¿Ve? Pero lo malo Que mi daño Bajaría demasiado Ese ya es Un gran problema ¿Por qué? Porque ya tendría Que invertir Más tiempo Aquí Me dejo entender Todo Todo Tiene una Explicación Compañero Nada por Hacer Por hacer Y si tú sabes Todas estas cosas Pues puedes sacarle El máximo Provecho Bien Vieron Me tocó otra miel Igual con los Ítems Igual con las armaduras Digo con las joyas Con la experiencia Con el desperdicio Con todo Si tú tienes conocimiento Puedes hacerlo Todo de la mejor manera Y el conocimiento Está ahí Así que No me vengan Con tonteritas Ya les expliqué La otra vez No sé en qué Directo les expliqué Las cuatro Niveles De conciencia Y ahí pues Obviamente Que ya saben Ese tema Y todo tiene Solución Taca 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 Uy Se me limó Se me eliminó Se me limó Listo Nos falta 11 Más rápido Que el troll Capitan No gastamos Tantos recursos Ganamos Experiencia similar Y listo Y listo Todo sale bien Todos nos divertimos Todos hablamos Todo genial Vieron 43 Otra miel Que si me la piden Creo en el quest De Ayacito Creo que me la piden Pero igual Lo vamos a acumular Porque Porque También necesito Leviar a Roy Y listo Sasca Sasca Y terminamos Sasca Listo Y Jalamos Este ratoncito De ahí Listo Esto de aquí Y seguimos Para adelante Ya está Uno más Y terminamos Plácate Plácate Y ya Cumplimos Y nos vamos a Raon Cam Rapidísimo Y creo que nos pide Matar Lamia Si no me equivoco Vamos a ir Raon Cam Y Terminamos Esta misión Incluso Creo que voy a hacer Esto de aquí Ya está Mejor Miren 15 millones Muy rápido En vez de estar Matando a Troll Captain Y demorarme la vida y media Y ahora me pide Matar Tion ¿Se acuerdan de la otra vez Que hicimos esta misión? Listo Nos vamos a Tom Y nos vamos a Tio Y seguimos Consiguiendo experiencia Uf Rapidísimo Es que siempre hay cosas Que hacer aquí En Night Online Es que siempre hay Benditas cosas Que hacer en Night Online Siempre se dicen ¿Cómo le veo? ¿Cómo hago esto? Me estás viendo aquí Leviando Haciendo Diferentes misiones A caramba Mira Marcel ya recibió Mi Mi invitación De la zona De Del Discord Entonces pues Ya Bienvenidos Están ustedes Cuando quieran Vamos para allá Aquí ya llegamos Esto sí creo que Los podemos matar En manchón Porque son milis Y no bajan tanto Como los otros Creo que sí Y no meten veneno Placa Minimizo esto Y seguimos para adelante ¿Dónde están? Mira Aquí ya aparecieron Perfecto Y aquí hago un cal Aunque ahorita Se acuerdan Que cambiaron El parche Hay lag Hay lag Hay un montón De lag ¿Qué pasa? Hay un bendito Montón de lag Me volteó para atrás Qué raro Uff Qué incómodo Realmente Aire contra lag No puede ser Qué asco Compañero Me va a dar de C Me va a dar de C No Y echo provoque Ah Van a venir a atacar Hay lag Hay lag Compañeros No puede ser Por favor Ya Ya se fue creo El lag Ya se fue creo Que el lag No Hay lag O no puedo utilizar Provoke aquí No Hay algo Sí Miren No puedo activar No puedo activar nada Ni un skill Me voy a Tom Me voy a Tom Me voy a Tom Porque Me voy a Tom Porque Ya he tirado provoque Y de repente Ya se ha activado el provoque Y yo estoy con la mitad De la vida ¿Qué? ¿Qué? Ah Tremendo F F Compañero No puede ser No sé si está lag O está bugeado el juego Porque no me aparece No aparece Miren Me ha consumido El maná No aparece El skill Mira Ya apareció uno Aquí Ala Ala Lajísimo Y ahora Lajísimo Mira el profesor Se acaba Acaba de reaccionar De una publicación Que puse en el Facebook ¿Has visto el vacunatón? El primer vacunatón Donde pusieron la canción Ojalá que te mueras Brutal Es que la gente Ahí se mamó Se mamó Uf Ahí está Ya se fue la Se recontra Mamó ¿Cómo rayos van a poner Ojalá que te mueras? Ah su madre Se pasaron ¿Ah? Ojalá que en este vacunatón No pongan eso Y ahí los Las autoridades bailando ¿No? Ojalá que te mueras Y los que se vacunan No sé qué cara Habrán puesto Pero Madre mía No sé si está Omar Omar estaba aquí Que creo que llamaba A un ministro Thanos Porque gracias a él Pues murieron muchas personas Entonces Delicadísimo Creo que ya Ya se Ya se restableció El lag No bueno Ya se restableció Sí Ya se puso bien Hubo un Lajazo ahorita Un lagazo Que casi me bota El bendito servidor Y listo Me dicen P.E.K.A. Time Están pequeando No sé por qué Me están leviando Me parece muy extraño Me parece exageradamente extraño Pero Me Activo esto Sascha Y seguimos subiendo Acá no me dan Nada Entonces Si me dan Carnecitas Pero para recoger Las cajas Por 10.000 De oro Creo que no vale Listo Terminamos Listo Blinding Ah Se muera la vida Y media En caer ¿Sabes por qué? Porque Ya te conté Que me Me dormí Muy tarde Tengo un problema En el sueño Y he tomado Melatonina Y todo Pero Creo que Ya me he vuelto No me hace nada La melatonina O no sé Mis sabiatras Están mal No lo sé He aplicado Todas mis técnicas Ahí está Dice Manuel ¿Cómo estás? Mi técnica Para dormir Básicamente Es Pensar Soñar Me dejo entender O sea Soñar con cosas Difíciles Que pasen En la realidad Entonces Yo hago eso Y me funciona Pero ayer No me ha funcionado Para nada No sé Qué está pasando Con mi cuerpito Pero Me perjudica Al no dormir Listo Matamos Este ratoncito De aquí Y matemos A este de aquí Sascha Ya está Y jalamos Al de aquí Listo Placa Placa Y seguimos Para allá Pero yo no me carga El bendito provoque Con provoque Ya estaríamos terminando Esta misión Pero había un lagazo F en el chat Por el lagazo Al menos Estos días Van a estar lag Uno por el evento Otro por el uno más uno Otro por el request Entonces va a estar complicado Fácilmente Nos van a botar Del servidor Muchas veces Como el año pasado ¿Se acuerdan? El año pasado Por esas fechas Se puso exageradamente El lag El servidor Entonces creo que Puede Recaer Listo Y lo estuvimos aquí Uy Y terminamos Sí Mucho lag Junior Mucho lag Al menos Por estos eventos No sé Cómo será En Steam Alguien me podía confirmar En los eventos De Steam De los viernes Cada primer viernes Del mes Se pone lag El servidor O todo funciona Ok Porque si funciona Todo ok Pues mejor Vamos a Steam Y dejamos Usco Habría que analizarlo Placa Mucho lag Dice Es muy tarde Ya Acá en Argentina Son las 1 de la mañana Ah caramba Uy miren Una Chief Buenísimo Famous Food Chain Acá En Perú Es Las 11 De la noche Madre mía Me ves desde Argentina Buenísimo Alex Muchas gracias La 1 de la mañana Compañero Wow Brutal eh En Argentina Hay horario de verano Y horario de invierno ¿Me podrías confirmar eso? Placa Placa Listo Y seguimos para adelante Placa Placa Y plata Ya nos falta 10 Más rapidito Gastamos menos recursos Conseguimos Conseguimos Experiencia Y nos va Muy bien Listo 9 más Ya tengo provoque Vamos a ir al otro slot Utilizamos provoque Y terminamos el El quest Listo Hoy fui a A comprar galletas Y compré galletas Por paquete Y realmente sale muy barato Compañero Si tú eres amante de las galletas Trata de comprarlas mejor Por paquete Por una distribuidora Algo así Y realmente te sale muy barato Y te puedes dar un gustito Me van a entender Entonces Una recomendación de Saulita Por ahí Listo Listo Y terminamos Con este Que me está mirando feo Me está mirando feo Muere Ya está Terminamos este quest Nos vamos a duda Y creo que ahora Nos pide matar troll Si nos pide matar Habtroll Versaquer Pues dejamos el quest Y vamos a otro Vamos a aprovechar El máximo El tiempo Las misiones Más sencillas Y más fáciles Que nos den Mayor cantidad De experiencia Y así podemos Aprovechar al máximo Me dejo entender Jugar Inteligentemente Mira Tío 12 millones Ahora nos pide Ay no Esta misión Era lentísima ¿Se acuerda? Matar Undi 50 Vamos a ver Creo que si lo hacemos Porque ya sabíamos Donde está El spot De Undi Porque ya lo hicimos Con el rollo Y creo que con el rollo Si no fue muy bien ¿Ves? Es que Es que En fin Sigo para adelante Y listo Estaba la misión Todo está muy chévere Y seguimos Esto creo que también Me da una buena experiencia Pero bueno Hubo Qued Reset? En Usco Sí Creo que En Steam También Vi un video Ayer Que creo que Si hay O no sé Si era Clickbait Pero Pruébenlo Si en Steam También hay Pues Mejor Realmente Usaría Una pod Swift Aquí Pero Por cada Pod Swift Es casi Como 500 500k ¿No? No quiero Utilizarla Rotten Ice Rotten Ice Rotten Ice Vamos a matar Andi Andi Listo Acá Tenemos Acá También Tenemos Otra misión ¿Quién está? Acá hay un ratón Que estaba Destruyendo ¿Quién es este ratoncito? Bat Clay Buenísimo Acá también Creo que te da Muy buena experiencia Ah no Muy poquita El de abajo ¿Qué me da? Eh Batalio Dos millones Podemos hacerla Mientras matamos Un día Voy a darle Party Lo que es Party Para hacer la misión Rapidísimo Y avanzamos Más rápido ¡Oh! Me rechazó El ratón No importa Sigamos para adelante Nosotros ¡Ja, ja, ja! ¡Mira el ratoncita! Vamos para allá Es que ¿Cómo? Esperen No sé a qué hora Te refieres con horarios Pero acá en invierno Anochece dos horas antes Que en verano No Por ejemplo En Estados Unidos Hay cambio de horario Creo que En verano No sé si aumentan No sé si aumentan O reducen una hora Y eso lo anuncian Con la tele Se acerca el horario Verano Se acerca el horario Verano Etcétera Etcétera Y te anuncian Que tienes que cambiar Tus relojes Incluso hay Capítulos De De los padrinos mágicos Un capítulo así Del cambio de horario Creo Y por eso Pues lo pregunto ¿Por qué? Porque como Argentina Está también En la parte O sea No sé cómo decirle Esa parte del mundo Que es para bajito De repente Por eso Pueden cambiar horario Me dejo entender Más lejana De la parte central No sé cómo decirlo En los polos Muy cercano a los polos Creo que es Interesante saber eso El spot de los zundis Son estes Es este de aquí Son estes Madre mía ¿Cómo hablo? Son estos de aquí Rotten Ice Batallion Vamos a matar hundis Acá hay un hundis Que me está mirando feo Ah no no Acá es un romalito Ah entonces Siempre es la misma hora No hay cambios de hora Ah buena 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 Me parecía muy curioso Pero sí se nota Al verano del invierno O sea por ejemplo Aquí en verano Llega a anochecer Mucho más temprano No En verano No anochece Anochece casi A las 7 de la noche Algo así Por ahí Uy Lach 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 Se desaparecieron Todos los monstruos Casi anochece A las 7 de la noche Por ahí Y todo eso Entonces Pues Si se siente El cambio Pero no No cambiamos horario Y en invierno Anochece casi A las 5 de la tarde Creo que igual ¿No? Por ahí ¿No? Lo que te estabas comentando Alex Uy Que pereza Con el bendito tigre Realmente el tigre Me da una pereza Tremenda Que cada rato Tengo que activarlo Mira este ratón Se quedó ahí adentro Pero igual lo destruyo Con mi poder Listo Y Acá hay otro hundi No Acá hay otro hundi Acá hay otro hundi Acá hay otro hundi No hay hundi Aquí está Ah buena Ronald ¿Cómo estás? Batalho Mira acá hay un batalho Ratoncito Y aquí hay un Decajet zombie Batalho Rotten ice Hundi Mira acá hay un hundi Ya está Cae rapidísimo Con el ratoncito Lo hubiéramos hecho Más rápido Pero pues no Creo que está haciendo Sus cosillas solito Y Pero bueno Que no vamos a demorar La vida y media Aquí no puede ser Oh Mi cólera Y de repente Por ejemplo Ahorita yo me siento Un poquito Malito Porque Hay gente que está aquí Y No sé No sé Me invento las cosas aquí Pero hay gente aquí Y Debería estar haciendo Más cosillas Pero En la tele Por ejemplo Siempre dicen que El tiempo en la tele Es muy escaso Y siempre tienes que Estar dándole 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 Y de repente Puede ser por estas cosas ¿No? De repente Que Mientras más cosas hagas Más capturas Atención Y Tú ya sabes Que la tele ¡Ah! Cierto Quería comentar algo Sobre la tele Compañero Que es muy importante Mira ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás? Hola Soul Buenas noches ¿Cómo estás? Estoy subiendo Un mago Aprovechando uno más uno Ya luego haré las quests Con mi guardia de rollo Buenísimo Si estás ahorita Y Bueno ¿En qué level estoy? Si estás en 55 Podemos hacer el quest De Han Rapidísimo Lo terminamos Les quería comentar algo De De la televisión Que muchos desconocen Creo que muchos desconocen Yo lo desconocía también Y Al conocerlo Como que ya te das cuenta De muchas cosas Realmente te das cuenta De muchas cosas Lo voy a explicar Me voy a este tiempito Para explicar Ah Ron Si por el Por el correo Pero creo que me has enviado Un correo ¿Verdad? Ahorita lo reviso Y ya Por los beneficios Del De la zona de miembros Pi 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 Ya está Y miren Les comento aquí Aprovechando este tiempo Mientras destruimos a los Zundi Que de alguna manera Es un poquito larguito Hay gente Hay gente De la vida y del amor Que Dice así Oh Coquito ¿Cómo estás? Buenísimo Coquito ahorita está Re contraocupado Está pues trabajando Estudiando Y sus directos Lo está haciendo tempranísimo Creo que a las once ¿Verdad Coquito? Y ahí está Que le da duro Buenísimo Y la cosa es Cambiar Y de repente Encuentras otros Otro tipo de público ¿No? En la mañana Y todas esas cosas Me dejo entender Entonces genial Con poquito Buenísimo La cosa es seguir Hay gente que Comencé con la idea Hay gente que Siempre dice ¿Por qué? Escúchalo bien Escúchalo bien Dice ¿Por qué rayos? ¿Por qué rayos? La televisión Nos encarga De educarnos ¿Has escuchado eso? ¿Sí o no? ¿Has escuchado por qué dicen? O la gente se queja ¿Por qué la televisión No hay programas culturales? ¿Has escuchado o no has escuchado? ¿Qué dice Coco? A las nueve de la mañana Todos los días Se acabó Acabo de terminar Hace un toque Mi examen Ah buenísima Examen de qué Coquito Ya ando free Examen de qué Coquito ¿Qué estás estudiando Coquín? Porque De acá te digo que Ahora Con todo este tema Del streamer y eso Te ayuda un montón En el tema de estudio En las exposiciones Tienes más confianza Incluso puedes Frente a un trabajo O algo Pues lo domina Y te comes A Al público Brutal Yo haría eso Con todas Estas habilidades Que he adquirido Pero Genial Me parecería brutal Aunque he soñado Que volví a estudiar Y bueno Eso ya te contaré después Pero Hay gente Que se queja de esto Compañeros Que por qué no hay Canales culturales Que por qué no me enseñan A sumar en la tele Que por qué no hacen esto Etcétera ¿Tú has escuchado? Yo sé que sí has escuchado No sé Tus padres Tus tíos Alguien te lo ha dicho Ah miércoles Cierto Cierto Es que yo ya Tienes razón Tienes razón Rob Todos andan En finales Ahora Porque Final de semestre Cierto 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 Madre mía Cierto Es que qué estrés Qué bendito estrés Qué bendito estrés Con los benditos finales Y siempre es Solamente Tener la información O sea estudiar ahí A saco Y tirar la información Y completar el examen Y listo Feliz todo Feliz profesor Feliz tú Y ya está Te dan tu cartón Estudio marketing Y veo segmentos de mercado Antes y durante Después de la pandemia Con Uy miren Coquito Buenísimo Coquito profesional Y marketing Ahorita el marketing Pues A pesar de que está Re contra saturado El mercado Aunque creo que Igual siempre se necesita Marketing para todo Vas a ser una empresa Marketing Quieres crear canal De youtube Marketing Quieres Tener una buena Marketing Creo que para todo Se utiliza marketing Claro Hay un marketing De negocios Y todas esas cosas Pero creo que también Debe haber un marketing Para la vida Y creo que eso Sería importante Así que Coquito Está estudiando Y pues Nos puede ayudar Muchísimo En sus directos Me dejo entender Pero bueno En fin Si vamos para adelante Ah Que me demoro mucho Por aquí ¿Dónde está el otro? ¡Madre mía! 16 personas Viendo como mato Zombies Yes En fin Muchas gracias Por estar aquí En el directo Vamos a seguir adelante Y espero Al menos llegar A 80% Hoy día Aunque ya se acerca Yurei Incluso sacrificaría Yurei Con tal de hacer Experiencia Realmente Porque son casi 35 minutos Y casi siempre Se define por PK Dejaría Yurei Por hacer experiencia Porque quiero Llegar rapidísimo Si En si La interrogante Es de donde Sería la mayor parte Donde uno Aprende valores Según ese camino Se educa Para ser Persona de bien Casa de estudios Claro Tienes razón Según tus pilares O tus valores Pues Genial Decides las cosas Pero el conocimiento Apuro y duro Pues Es conocimiento Mejor entendes Como un arma Tú ya sabes Cómo utilizarlo Y lo vas a usar Como Como persona Que eres Entiendes Un arma Puedes Utilizarlo Como policía Lo puedes utilizar Como extorsionador Lo puedes utilizar De casa Lo puedes utilizar De entretenimiento Etcétera Etcétera Y Ah mira Ya terminaba Entonces Los estudios No te definen Tú mismo te defines Con lo que haces Con eso Obviamente Aquí está El Yard Buena Ricky Salazar ¿Cómo estás? Buenas noches Compañero Listo 20 millones Bien Rapidísimo Ahora Half-Thor Warrior Half-Thor Warrior Creo que lo tiramos Al toque Vamos a ir rapidísimo Y eso sí Lo destruimos Sol Podrías hacer un parto Con algunos secretores Para hacer los quests De S-Land De largo Todos Todo S-Land Te da como un millón Si podemos Pero La cosa es que Pueda darte party Con esta cuenta Si eres Leo 55 Podemos hacerlo Al menos ahorita Estoy enfocado Con el Warrior Me dejo a entender Entonces Si podemos ser party Normal No te preocupes Si estás en área Pues genial Adelante Voy a ir a Matar al Half-Thor Warrior Que creo que está Más ahí Y super genial Pero bueno Continúo Se me va 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 la mente Hay gente que te dice Quiero Contenido cultural En la tele Mira dice Alex Yo no juego Co actualmente Pero me gusta Verte jugar Y conversar No hay problema Que estés haciendo Pues Gracias Gracias Compañeros Gracias Pero siempre Aquí te cuento Una que otra Curiosidad Que me parece Interesante Realmente Al menos A mi me gusta Comentarlo Compañera Así que Disculpe por eso Y ¿Dónde están estos ratoncitos? Creo que están Más para allá Creo que están aquí En la entradita Más para adelante Me refiero a la base En general Estuve viendo Sobre la educación Viene de casa Y es donde se adquiere La mayor parte De ella Es un tema Muy importante Si Si Claro que si Claro que si De casa De casita Aquí están Los ratoncitos Aquí están Están en la parte De aquí Papara 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 ¿Quiénes son estos? Trolls Y aquí están Los after warrior Pero ¿Y si un niño No tiene hogar? Mira Este ratón Está haciendo No me va a dejar Matar la rata ¿Qué hacemos? Hacemos otro quest Pues porque Va a estar molestando Este ratoncito Que termine sus misiones Y hacemos otro quest Que no quiero Tampoco molestar Y peleándome Por los spots Esland Y Linnard Linnard también Hay buenas Buenas misiones Linnard Ya está Y pedimos Misiones aquí Creo que el Trend y el Urubhai Nos da buena Experiencia Mira aquí está Trend Listo Bien Ben 15 millones De experiencia Y Urubhai Que creo que está Por aquí Ancient Manticore También son buenos Pero creo que No nos van a dejar Ancient 16 millones De experiencia Buenísimo Urubhunt 13 millones Lamia No sé Qué me da Lamia Creo que me da Shit and Shell 12 millones Buenísimo Manticore También A ver si es que Llegamos a conseguir Manticore Uy 25 millones Uff Uff Que me quedo Loquísimo Urubley No Ya tengo muchas misiones Vamos a matar Los demás Rapidísimo Como me gustaría Regresar al Night Online Pero la profesión De médico Es difícil Llevarlo A lo mucho Jugaría unas cuantas Horas a la semana Mis años de vicio Pasaron Claro Obviamente Médicos Las guardias Y todas esas cosas Pues Complicadísimo Aunque por ejemplo Omar también trabaja En salud Y le encuentra Unas horitas Me voy a contar Creo que Seafric Si no me equivoco También es médico Y también le encuentro Unas horitas Por ahí Entonces Sería cosa Que te acomodes Y si Y si puedes Si puedes Normal O sea no hay ningún problema Y si no No Ahora bien Consejo solito Si puedes Si no No Qué buen Ah Por cierto Hablando de si puedes Si no No Hoy día vi a ¿Cómo se llama? A Pompinchu ¿Se acuerdan de Pompinchu? Hoy día lo vi Y La verdad pues Un poquito Sad Porque Estaba vendiendo caramelos Pompinchu El legendario Pompinchu Vendiendo caramelos Pues No sé No sé Qué está pasando No sé qué ha pasado Qué ha pasado Con el dinero Inversiones No sé qué ha pasado Y me Me preocupa muchísimo Que estos O sea los cómicos ambulantes De antes Estén en estos Estén en estas situaciones Incluso Tripita También murió Porque creo que no tenía dinero Complicado Complicado Me dio hasta un poquito Me puse un poquito triste Por Pompinchu Yo veo sus videos Y me encantan ¿Han visto ese video que hice? Para el otro año Será Buenísimo Incluso hicieron memes Me perdí Me perdí Dice Que por eso te digo Interrogantes A mí También Por ejemplo Un niño que no nace No tiene hogar Por ejemplo Ya nació Todo eso Y su padre muere ¿Cuál es su hogar? Me dejo entender Creo que de repente Hay algo más a fondo Que un hogar Hay algo más a fondo Y creo que es La niñez Me dejo entender Si Hay teorías de aprendizaje A nivel de contextual Y todas esas cosas Que están muy bien Pero La niñez Creo que es la parte Más importante Donde vas a aprender Básicamente Vas a adquirir Todos tus benditos recursos Emocionales Cognitivos Atencionales De memoria Todo Con el que te vas a enfrentar A futuro Cuando seas un adulto Entonces ¿Qué le estás dando Al niño De tu casa? A tu hijo A tu sobrino A tu primo No sé ¿Qué le estás dando? Estás dando pura cólera Ira Rencor Con eso va A enfrentar al mundo Con esos recursos Me dejo entender Entonces Creo que es más profundo Si el hogar Todo genial Pero creo que más profundo Es el tema De la niñez Porque creo que incluso No sé si es que hay padres Incluso llegué a escuchar Que A veces Los hijos Como que se ponen Irreconocibles ¿Cómo es esto? Me explico Que cambia muy rápido Que puede Puedes ver A tu niño Un día Y al día siguiente Ya es distinto Que cambia muchísimo Por favor Confírmeme esto Capaz estoy hablando Tontera y media Pero yo llegué A escuchar eso Que los niños Crecen tan rápido Que un día Es diferente Al otro No sé si será cierto Por favor Confírmeme eso Ajá Le iba a comprar Y dice ¿Para el otro año será? Le dije No Estaba con su radio Estaba con su radio Y Miren Esto lo voy a poner Bueno Esto no me vale para nada No Porque no lo puedo Tradear No lo puedo guardar Tenía su audio El raconcito Y ponía así En su audio ¿No? Compren su Su caramelo O para el otro año Será algo así O sea Cómico Pero no sé Por qué Por qué rayos Está haciendo eso Si él es cómico O sea Tiene la chispa Tiene la fuerza De la comunicidad O sea Cualquiera Puede hacer reír O sea Tiene esa habilidad ¿Por qué no se crea No sé Un TikTok Un YouTube Redes sociales Y lo monetiza No entiendo por qué O de repente Sus hijos O de repente Algún sobrino Por ahí Le dice esto Pompinchu Es muy conocido En el Perú Y mira Aquí Prácticamente Nadie me conoce Y somos 20 personas En el directo Imagínate a Pompinchu Que haga un bendito directo En YouTube Más de mil personas Y eso Poquísimo sería Mil personas Más gente entraría A ver a Pompinchu Y a escuchar Lo que dice Pompinchu A nivel de experiencias O a nivel de De comicidad Me dejo entender Pero no sé Qué sucede No sé qué sucede O de repente Basta con un bendito celular Basta con un bendito celular Yo también he hecho directo Solamente con el celular Pero No sé Por eso El tema de conocimiento Compañeros Por ejemplo Hoy día Estamos cenando Todo chévere Genial Y por ejemplo Mi hermano Recién Este año Ha utilizado celular Puedes creerlo Mi hermano Ya tiene Ya tiene su edad Recién este año Está comenzando A utilizar celular Ah caramba Mira acá hay un puente Poderoso Miren acá hay un puente Ah no puedo cruzar No No puedo cruzar Qué asco Y qué pasó Que se había buggeado El celular Y se había puesto La imagen En horizontal Entonces no podría No podía volverlo En vertical Y yo le dije Mira baja las opciones Pon Giro automático Y lo cambias Y no sabía Cómo poner un giro automático No sabía Cómo desbuggear eso Al menos Bloquear la pantalla Y activarla de nuevo Porque a veces Se buggea Estos Estos dispositivos Me dejo entender Pero no sabía eso No tenía conocimiento De tecnología Y eso que Nos llevamos Por dos Tres años Así que Hay gente Que desconoce esto Pero si tú lo conoces Si tienes conocimiento Te va a llevar A donde tú quieras Y Pompinchu Mira Pompinchu Hace un directo Más de diez mil personas Y puede monetizarlo Ganar Super chévere Pero no lo hacen Está vendiendo caramelos Y me llena De tristeza Realmente Me llena de tristeza Ya tengo mi KC Esperaré Buenísimo Joel ¿Cómo estás? Y así La historia Del legendario Pompinchu Incluso podemos Escuchar el audio Más tarde Escuchamos ya En Yurei Estamos esperando ¿Cuánto falta para Yurei? Uy nos falta Poquitísimo para Yurei ¿Tanto me demora Haciendo misiones? No puede ser No puede ser Terminamos esto Y vamos a Uru Blade Y de ahí nos vamos A Yurei Y vemos un videíto Que otro de Pompinchu Que realmente me ha dado Un poquito de nostalgia ¿Para el otro año será? Ja 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 En fin Eti compañeros Recuerden Todos se pueden monetizar Y siempre Que tienen el conocimiento Necesario Siempre Siempre Por favor Incluso creo En un video Explique el tema De las escaleras Y todo eso Ahora con las redes sociales Y las aplicaciones Se puede monetizar Uy ¿Hay lag? Hay lag en el directo Caramba Hay lag en el directo Hay lag en el directo Tengo pérdida de datos ¿Por qué? Hay pérdida de datos Compañeros No puede ser Por favor No quiero dejar el directo Hay bendita pérdida de datos Qué asco ¿Y por qué? Qué raro Me parece muy raro ¿Ves? Se pone lag de vez en cuando Ya voy Miren 10.000 fotogramas perdidos Pero me escuchan bien Compañeros Me escuchan bien ¿Pueden Disfrutar De estos pequeños momentos De lag? ¿O no? Si es que no Pues dejamos el directito Porque realmente Me revienta Que se vea mal Que se quede colgado Algunas cosillas O que no se escuche el audio Miren Que se ve fatal Se queda colgadísimo Qué cólera Realmente Me da mucha cólera Esto Vamos para allá No me sirve esto Y vamos a guardar Algunas cosillas Que tengo aquí Uff Qué colerísima Placa Guardamos estas cosillas Por aquí Esto también Esto también Item quest Esto no Esto lo vamos a vender Guardamos nuestra gemita Y nada más ¿Dónde está el weapon? Se ve bien Solo que hay algunos tirones Nada más Si ya se ponen muchos tirones Pues dejamos el directivo Porque realmente A ver Voy a ver el OBS Miren Ay qué cólera Qué ira Bendito internet Hay tirones Hay tirones O sea como que Plac Plac Yo A Si Copa Nieros Estoy Me entiendes Madre mía No me sale Y qué quiere decir aquí El chistoso Pero bueno Vamos a matar Uru Blaze Rapidísimo Seguimos para adelante Placa ¿Mete los dos? Sí Buenísimo Acá también es una buena zona Para farmear Así que Si van a farmear Te lo digo Porque miren Soy 83 Y aún me dropea Noas Centauro También es una buena zona De farmear Vayan a centauro Full centauro Y manticore Que hay mucha gente Farmeando manticore Placa Placa Listo Vamos a recoger Cajita Que siempre viene bien Ese Miren Una complete helmet Buenísimo Y la espadita Porque nos piden También para hacer misiones Ya está Placa Sí Sí Movistar Pero es que Me han Me dijeron Vinieron los técnicos Y me dijeron Tú vives cerca De un poste Y Por ser Por vivir cerca De un poste Pues tu señal Lo haría Me metieron un floro Barato Esos baratísimos Que te mete tu Tu ex Pues Igual Pero bueno Aunque tengo Tengo ahorita Un 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 internet Claro Inalámbrico Que debo hacer Un video De eso Me olvido Ya lo he probado Y super chévere No se puede hacer Directos con eso Pero puedes Al menos Jugar Night Online Algo es algo Dijo un galgo ¿No? Hasta pedir cable Y todas esas cosas Al menos que Juegas Night Online Y super chévere Terminé Terminé el quest Tenía quest De Urubley Ah No estoy tonteando Aquí ¿Verdad? ¿Qué? No puede ser Qué asco Qué asco Con el bendito Tenía quest De Urubley ¿Por qué no está aquí? Tonteando Matando Urubley Si lo había picado Si lo había picado Qué cólera Bueno Vamos a ver Voy a ver el OBS A ver si es que Sigue habiendo tirones No Creo que ya se ha Tranquilizado Sí Se ha normalizado No Sigue bajándose En fin Como te seguía diciendo Compañero Que realmente Esto es importante Y te lo quiero comentar Me tomo este Ratito Que veo 24 personas Y no veo 24 likes Que me pongo Un poquito Tensísimo en esto Pero Mira Aquí está el Urubley No lo había sacado Y tonteando Matando Urubley En fin Hay mucha gente Que te dice Quiero canales culturales Ya Fácil y sencillo Jamás lo vas a tener Jamás lo vas a tener ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la televisión Funciona de una manera Muy distinta A la que tú crees Y te lo voy a decir Muy rapidito Te lo voy a decir Muy rapidito ¿Cómo es que funciona La televisión? Es como cualquier empresa Hay clientes Hay productos Y la empresa Que lo vende Me dejo entender Entonces tú tienes que Identificar Que la televisión La televisión Es una empresa Tenlo en claro Si es que alguien te dice Quiero problemas cultulares Dile Televisión es una empresa Hay clientes Hay producto Y está la empresa Ya Entonces La pregunta es ¿Quién rayos Es la empresa? ¿Quién rayos Es el cliente? ¿Y quién rayos Es el producto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Ya? Me vas entendiendo ¿Ya? Entonces En la empresa ¿Cuál es su único Objetivo de una empresa? Ahorita que Coquito Está estudiando marketing Nos podría ayudar El objetivo de la empresa Es Tener rentabilidad Lo que más le importa Es tener rentabilidad Que la persona Que el colaborador Mentiras Mentira Mentira Mentiría Rentabilidad Si no hay rentabilidad Para afuera Si no trabajas Para afuera ¿De qué me vales? No Pero que Un accidente ha pasado No Para afuera No hay rentabilidad Dejo entender Ese es el objetivo De una empresa Entonces Va a ser todo Para conseguir dinero Obviamente Y normal O sea No hay ningún problema En eso Porque tú formas Una empresa Para hacer dinero Ya Ya hemos respondido A esa pregunta La empresa Subjetivo Generar dinero Rentabilidad Perfecto ¿Suena crudo? Si Pero así es Punto Luego ¿Qué vende la empresa? ¿Qué vende la empresa? ¿Y cuáles son sus clientes? Y aquí te hace quedar loquísimo Al menos Ya tienes este Fórmula De explicar A la gente Que te dice Quiero canales culturales Que mis hijos sean educados Por la tele Y todo eso Que seguramente Va a haber muchísimo Y Con el nuevo presidente Ya sabes que Adiós A los canales Ya Los clientes De esta empresa De la empresa De televisión ¿Sabes quiénes son? Te digo Al toque de cajón Tú No eres El cliente De la televisión Tú No eres El cliente Olvídate Tú no eres El cliente O sea No hacen cosas Para ti Tú no eres El bendito cliente Listo Hemos respondido A esta pregunta ¿Sabes quiénes son los clientes? Los clientes Son los benditos Anunciantes Gloria Nescafé Coca-Cola Petsy Ellos son Los benditos clientes ¿Por qué? Porque pues Están Poniendo anuncios En la tele Me dejo de entender ¿Ya? ¿Tienes eso en cuenta? Va Petsy Le dice Quiero poner anuncios Y tal tal En la tele Dice Ya El anuncio está tal precio Lo podemos poner En tal horario Genial Cliente Y empresa Cliente Y empresa Y por ende Te hacen la pregunta ¿Y quién rayos Es el producto? ¿Qué producto Vende la televisión? ¿Sabes qué producto Vende la bendita televisión Compañero? Y este brutal Que cuando lo entendí Dije ¡Ah caramba! ¡Ah caramba! Que esto Tiene tela El producto De la televisión Eres tú Tú eres El bendito Producto De la televisión No sé si alguien Sabe de estas cosas Que los puedo explicar mejor Pero nosotros Somos el bendito Producto De la televisión ¿Por qué? Porque cuando viene El Esperen Ahorita también Lo analizamos ¿Ya? Que ahorita Has hecho pensar eso Alejandro Nosotros somos El producto ¿Por qué? Porque cuando viene El anunciante Dice Bueno Quiero que anuncies Mi producto Coca-Cola Bien Quiero Que ATV Muestre mis anuncios Ya ATV Obviamente Dará datos Por ejemplo Por ejemplo Yo tengo De rating 10 puntos En este programa En este otro Tal, tal, tal Y creo que rating Significa Cuantas personas Lo ven Si o no Mejor entender Entonces En este tiempo Hay tantas personas Que ven estos programas Este es mi producto 10 mil personas 100 mil personas Un millón de personas Mejor entender Entonces Yo quiero poner mis anuncios Aquí Perfecto Maravilloso Entonces ¿Qué es lo que va a hacer La tele? Va a hacer O va a crear Programas Que permitan Que la gente Se quede pegada A la televisión Mejor entender Que se quede Pegada a la televisión Entonces te van a lanzar Programas de morbo Programas de salseo Programas de chismes Telenovelas Etcétera Etcétera Porque ya sabemos Que eso tiene resultados De que la gente Se quede pegada Mejor entender Y en eso Están las noticias Y en eso Están las noticias Compañero En la noticia Se levanta Te levantas A TV Noticias Hoy en la mañana En San Juan de Lurigancho Han matado A tres personas De tres disparos La madre Ha quedado Viuda Y ha dejado En orfandad A Siete niños Mejor entender Morbo Morbo ¿Ves? Y dice ¿Qué? Yo una madre A ver ¿Qué me voy a enterar? ¿Qué ha pasado? Te quedas quieto Mejor entender Entonces todos los programas Van a ser para llamar Tu atención Y ya te vas Imaginando Que el problema No es la tele Sino nosotros mismos ¿Por qué? Porque nos llama la atención El morbo Los accidentes Las desgracias Los dramas Y todo eso Entonces eso te van a dar Lo que está en la tele Ahorita Es lo que nosotros Consumimos Lo que nosotros Hemos pedido Que nos den Mejor entender Porque es toda una empresa Y la empresa Crea su programa Y esto es lo que sale Madre mía Que me olvido Vamos a United Entonces esto es brutal Mejor entender Entonces jamás van a poder Un programa cultural Porque la gente No ve un programa cultural Mejor entender No ve un programa cultural No lo ve Porque tienen bases Y bases de datos Estadísticas Tal, 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 tal No, jamás van a poner Un programa cultural Rarísimo Lo puedes ver en cable Sí, pero en la tele Nacional no Vas a ver a Peluchín Vas a ver en Boca de Todos Vas a ver noticias Que te digan Han muerto 50 personas Y te lo van a decir De la manera más trágica Te van a poner a Castillo Te van a poner a Keiko Te van a poner al señor Que le cayó piedra Al que no Te van a poner a la abuelita Que le han sacado A la mugre Y todo eso ¿Por qué? Porque quieren llamar tu atención Porque tú eres el producto Para los clientes Que es la publicidad Mejor entender Tú eres el bendito producto Entonces ¿Cómo rayos puedes Frenar todo eso? Apagando la tele Mejor entender Uf Me pongo tenso en esto Apagando la bendita tele Pasa exactamente lo mismo Que las computadoras El producto, la empresa Y el cliente Ajá Así es Puede que sí Hola, quizás al haber jugado Pero Steam no me deja Me dice que Google Bloqueaba mi compu ¿Qué puedo hacer? Ah, tienes que entrar A la página de Steam Y trata de loggear ahí Y tienes que activar Tu cuenta en esa computadora Ahorita te explico compañero Ahorita te explicamos Y así compañeros Una vez que entiendes esto Pues dices ¿Y qué rayos hago pidiendo? Porque tú no le das nada A la televisión No le das nada No le das ni un sol No le das nada Solamente le das tu atención Me dejo entender Entonces, si quieres fregar A la televisión Si quieres de alguna manera Programas culturales O lo que se te dé la gana No veas la televisión Así de simple Así de fácil Pero esto la gente No lo entiende No lo sabe Piensan que ellos Se merecen todo Que todo debe estar A su merced Que la tele debe estar A su merced Que la tele debe educar Pero no No saben este proceso Entonces están ahí renegando Ay, que la tele Ay, que la tele La tele no le importas Tú Le importa crear programas Que llame tu atención Y si lo ves Genial Si no, va a crear Otro tipo de programas Y va a llamar la atención Va a llamar la atención Va a llamar la atención Y listo Para que más Eh Clientes Que Quieran poner sus anuncios Quieran poner sus anuncios En esa En esa televisión En ese canal Me dejo entender Y como empresa Ya tiene sus intereses personales No hay noticiero objetivo Es que noticiero objetivo Eso es mentira Como cuando te dijeron Que te iban a amar Para siempre Que eras bellísimo Que el otro Es solamente un amigo Y que es feo Y todas esas cosas Mentira cochina Mentira cochina Mentira cochina No hay noticiero Eh Sin intereses No hay No hay No hay Es una bendita empresa Y está bien ¿Por qué? Y está bien Eso es normal Porque una empresa Va a querer sobrevivir Y en el tema político Obviamente va a querer Sobrevivir como sea Y le va Y va a poner noticias Que le lleven más Que le ayuden A sobrevivir más Me dejo entender Todo tiene lógica Y entiendes Entonces Si ya sabes que la empresa Se preocupa por sí misma Pues normal O sea Es su asunto Pero te quitas el peso encima Ay Que no ponen noticias Ay Que son Neutrales Ay Que no ponen culturales Es que te cargas Te cargas por las puras Uy Madre mía Que no había puesto esto Cuatro Cinco Seis Siete Ya está Y atentos Ya está Oh Clicqué muy tarde Pero igual creo que entro Y listo Los leo compañeros Eres un producto Somos un producto Somos un bendito producto Y recién me he dado cuenta Recién me he dado cuenta Que soy un bendito producto Entonces apago la tele Y ya Claro Esto es muy diferente Creo yo Con los canales De paga Me dejo entender Con cable ¿Por qué? Porque tú entras a cable Por ejemplo Estamos viendo ahora Con mi familia Food Network Home and Hell Y esas cosas Y no te ponen Ninguna bendita publicidad Te ponen publicidad Del bendito programa Del bendito canal Nada más Entonces tú eres el cliente Porque estás pagando El servicio de cable Y al final ese dinero Le llega a Home and Hell A Discovery Etcétera Y ya no consumes eso Y tienes los programas Que quieres De cocina De cultura De no sé De lo que se te da la gana Claro Ahí también le ponen morbo ¿Por qué? Porque antes History Channel Muy chévere Historia Todo genial Pero pues no ganaba nada ¿Quién quería ver History? Entonces han hecho History 1 Y History 2 History 2 Full historia Y History 1 Pues que cubre el dinero ¿Por qué? Porque tiene presos de la historia Tiene los mecánicos Alienígenas ancestrales Y todo eso Te llama la atención Y con eso paga las cuentas De Discovery 2 De History 2 Perdón Me dejo de entender Entonces ya entendemos Y lo más chévere Me dejo de entender Entonces Brutal Soul ¿Sabes si la Hellbreaker Más 6 brilla? No No Sí Más 6 brilla No, 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 no No La más 8 brilla tal cual La más 7 brilla con River Y creo que sí La más 6 creo que brilla Sí, la más 6 creo que brilla Sí, 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 sí Sí me acuerdo Sí, sí, sí Imagínate cuando juega algún equipo de fútbol Uf, cuando juega Es que el fútbol Es otro asunto Tócatelo con pinzas No te creas nada De lo que te digo en este directo Nada Absolutamente nada Pero el fútbol Es que el fútbol Hay muchas cosas detrás Por ejemplo No se acuerdan si Creo que en algún mundial No le convenía A la FIFA De que pierda Brasil O de que pierda Argentina O de que pierda cierto país ¿Por qué? Porque en esos países Hay venta de álbumes Venta de álbumes De la FIFA Etcétera Creo que Chile Fue ese problema Y si pierde el país Y si es que ya no está En el mundial La gente no compra el álbum Me dejo entender Y el álbum Pues son Ventas brutales Si pierde el país Para que va a comprar El álbum del mundial Entonces ahí Hay toda una mafia Incluso ha salido noticias Y un escándalo Con la FIFA Y eso Me dejo entender Entonces Si tú sabes esto Pues ya eres consciente De estas cosas Incluso Ahorita que hay Muchas páginas Muchas empresas De apuestas Imagínate Imagínate Hay mucho dinero Detrás del fútbol Muchísimo Muchísimo Dinero se mueve Muchísimo El venta de las entradas El turismo Las apuestas Los álbumes Los juegos Muchísimo dinero detrás Por eso pagan Bien a los futbolistas Millones y millones de dólares Me dejo entender Hay mucho dinero detrás Muchísimo No brilla Solo más 8 River más 1 Y más 2 Pero es que el Hellbreaker Es único Y al más 6 Brilla Los no únicos Al más 7 No brillan Pero solamente Pueden brillar Con River A menos que sean Más 8 Todo único Brilla al más 6 Ajá Sí, sí, sí ¿Qué server Te gustaría migrar? Me gustaría migrar A Me gustaría migrar A Steam Realmente Por el tema De lag y eso Nenito ¿Qué dan los marranitos? Se dan toxinos Se dan toxinos Se dan toxinos Se dan toxinos Bueno Te hago un ítem Lo voy a explicar Te hago un ítem Que lo puedes Canjear Canjear se escribe con J ¿Verdad? Para canjear Por joyas Y bueno Y ahí La hablamos Me gustaría migrar A Steam Por el tema De lag Pero Se rey El caliche Ratoncito Entra a mi Discord Invita Vamos a ver Si es que Entra al Discord Lo voy a invitar Es que Todo Discord Todo Discord Todo público Así que no vengan Con tonteritas aquí Ya tomó la decisión De Soul Eater Y vamos a invitar A Caliche ¿Dónde estará Caliche? Calichín Calichín Calichón Calichón ¿Cuál es su ID De Caliche? No está aquí Creo que está aquí Y es X4XK Vamos a invitarlo Al Discord Perdonen por esto Compañeros Se lo lamento Y XXX XXK XXX No lo puedo invitar Copiar Y Aquí Enviar mensaje acá Me envío mensajito Ya está Tururururu Hiciste un video de esa Te envié Invitación A tu Discord Ay caramba Ya está Vamos a ver si es que llega a entrar Me pongo mis audifonitos Buenísimo Me desmuteo aquí Hoy no puedo desmutear Ahí está Ya está Perfecto A ver si es que entra Me dice Esto coincidencia Y negocios Cada ser humano decide Cómo entretenerse Fútbol, televisión Religiones, etcétera Pero Claro Es más profundo De lo que parece Pero Lo mejor es no No cargarse sobre esto Y conocer Y disfrutar Y todas esas cosas Porque hay gente Que la vive Y está afuera Y muriéndose Hablando de ¿Por qué no ponen cultura? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué ponen a peluchín? ¿Por qué esto? Mejor entender Porque no sabe detrás Entonces se matan Me voy a pasar aquí Hola, hola Hola, hola ¿Qué tal el peluchín? Negrito En resumidas cuentas Mañana pillo el video Negro Pero Estos marranitos ¿Qué son lo que dan? Ya Los marranitos Te dan un ítem Que se llama El Ship Looking Cow Juntas 10 Escucha bien Juntas 10 Y lo puedes cambiar En donde sacas Al pet ¿Te acuerdas Donde sacas al pet? Donde hay una granjita Al costado Ajá Ya Pero ojo Si juntas 10 Cambias a 10 Porque si juntas 20 30 Y cambias Te van a quitar todo Pero solamente te van a contar Como 10 Te dan joyas Te dan gemas Te dan pergaminos Y creo que scroll de transformación Y también hay una opción Si juntas 100 Si juntas 100 Te dan a dar por un día Un Un Inhostess VIP Un Store VIP Y un O un Esto que te permite ver todos los ítems De Moradon Ajá Y nada más ¿No están dando Achieve? No No Hay Achieve pero de Por kill En CZ Por first kill Second kill Eso Lo que ganó ayer Suar Un Achieve de Karus Hero Hero ¿Y ya sabes que da? No Lo voy a preguntar a Suar No, no te dice que da A lo preguntar ya ¿Dónde está Suar? Pero debe ser bueno Pero más chévere Oye, no puedo escribirle Pero básicamente eso Calichín Ah, listo, listo Gracias mi negrito Listo, no te preocupes Nos vemos Chau, chau Ya está compañeros Esa explicación más rápida Si o no Me alegra mucho Que ya hay gente Que está entrando Poco a poquito Aquí al canal Luego Que me dice Va a salir nuevo Va a salir nuevo server Pero la gente Se aburre los dos meses Y el server Claro Se aburre el castillo Es que NaioLite está haciendo eso Trae nuevo server Pero No desbloquea nada No desbloquea todo Perdón No desbloquea todo Incluso Para entrar Solamente tiene que ser premium Me dejo entender Por ejemplo En Sirius En Altar Vega Y eso Todavía no tienes Armas Chau No sé si Ya lo habrán Recién han habilitado El cast de CS War El C S W Me dejo entender Recién han habilitado Entonces luego van a habilitar Echrobas Y esas cosas Pero bueno Ahí está Sí compañeros Entonces si tú tienes claro Estas cosas Creo que va a ser mucho Vas a disfrutar Mejor de la De la vida Y del amor ¿No? Ah Lo han votado Lord Marty Del clan No puede ser Pucha Lord Marty Mira Encima me sacan Del clan Dice ¿Qué ha pasado? Drama En Ares No puede ser Yo ya no quiero drama Yo ya estoy harto de esto Lo que se denuncia Lo que se puede denunciar Que se denuncia Pero de ahí No Estoy hartísimo Hartísimo Estas vainas En fin Vamos a ir a otro lado Mira Ya verán Lo que será mi char Ah madre mía Madre mía Es que al final Si te esfuerzas La gente va a ir Tras de ti Listo Vamos a ir para adelante Nos tocó Culebrón Control No Nos tocó con el buffer Que no da buff Madre mía Qué asco Bendito directo Ah Compañero En fin Bueno A mí nomás No me da buff Seguramente a ustedes Sí les va a dar Pero hay que Dar el 100% Aquí Espero que sea Buff Tanatos Si no Pues Vamos a ver Qué hacemos Y eso También les quería hablar ¿Por qué? Vamos a ver Ya Porque antes de hablar Hay que hablar con pruebas Y aquí Tú ya sabes Que yo hago siempre Mi catarsis Pero bueno ¿Qué dice? He visto en Sirius Lo que estaban sabiendo hacer Steam He visto que en Sirius La están sabiendo hacer En Steam Están sabiendo hacer En Steam Está más bajo ¿Por qué? En Steam Solo hay 4 servidores Y creo que el más lleno El más lleno Llenísimo Es Cypher Me dejo entender Uff Menos mal Que tanatos es buffer Benísimo Porque el otro No sirve para nada Y eso es interesante Y ahorita lo digo Compañero ¿Por qué? Porque Hay gente Tan Tocada de la cabeza Que Sí Te quiere perjudicar Pero también Te perjudica A costa De De perjudicarse A sí mismo Dejo entender Por ejemplo Aquí este Pri Es de aquí Baby love me ¿Qué es lo que hace? No me da buff No me da C Menos mal que me ha tocado Taratos Que es buffer Entonces Si no me da buff No me da C Obviamente voy a morir En PK Y si pierdo En PK Pierde todo el part Es decir Que si pierdo yo Va a perder Este personaje aquí Entonces Está tan Tonto de la cabeza Tan bobo es Que Me quiere perjudicar A costa De perjudicarse A sí mismo Es que la gente Ya está Tocadísima De la cabeza Y si esto pasa En el juego Pasa en la vida real Entonces Conoce Ese tipo de gente Que te va a perjudicar Como sea A costa De su mismo Perjuicio Madre mía Que estoy utilizando Las pasiones aquí No me acostumbro Al nuevo Orden De mis De mis Skills Y así compañeros Entonces tenga en cuenta eso Una vez que tengas en cuenta eso Vas a andar con más cuidado Con la gente Y todas esas cosas Ves algún Indicio Algún indicador Que esta gente Es tonta De la cabeza Pues mejor Aléjate Y ya Te evitas muchos problemas Realmente Yo realmente me arrepiento De dar confianza A muchas personas Y aquí me ven pues En fin Espero que todo se solucione Si va para adelante Ah Creo que si le hacemos Brutus Si es matón Mira Doom Creo que si también destruimos Batclay también Ethanatos Me preocupa Por el tema De que es paper Y ahí lo pueden destruir Me preocupa muchísimo Pero Vamos a ver Que podemos hacer Creo que si le hacemos El que Ay caramba Que me estoy consumiendo Todas las benditas spots, no me acostumbras ahorita ahorita se me viene cuando digo no acostumbro han escuchado esa canción salsa que dice, no me acostumbro, no sé vivir sin ti ay, de nuevo, que consuma las benditas pociones y justo ayer estábamos hablando de las benditas canciones, como va a decir, no me acostumbro no sé vivir sin ti, es que uff no sé muy delicado pero bueno, vamos para allá ah, no, no están cogiendo, no están cogiendo piedras, ahorita que me he dado cuenta batonzuelos saltamos aquí y listo minimizamos el esto de aquí y seguimos para adelante oh, otro leash, no puede ser hay que jalarlo y listo aquí si le damos duro y puro, ya está y continuamos ah, se me fue el tigre ahí está, ya activaron tigre entonces compañero a conocer estas cosas siempre es bueno siempre es bueno y así te quitas mucho porque no te digo esto para que ah, sí, ahora ya sé cómo hacer esto ta, ta, ta sino para que te saques peso de encima si te sacas peso de encima súper genial cuál es la mejor arma para rogue asesino guardia las mejores armas es las dark knight de frente la mejor arma dark knight mayor AP y tiene mucha muy buena habilidad punto cerrado pero otra cosa es cuál es la mejor arma para ti o para tu server o para tu clan me dejo entender ya, eso es otra cosa eso es otra bendita cosa pero la mejor las mejores armas ahorita son las dark knight igual en steam también están las dark knight Elvis, ¿qué tal? ¿cómo estás? hola amigos saludos hace años que he jugado 9online qué bien que sigan jugando chévere 3steam genial gracias muchas gracias compañeros si quieren regresar a juego regresen porque realmente está muy chévere hay muchos eventos y todo eso no les pido que aquí se envicien de nuevo como se han enviciado en su tiempo sino que disfruten y la pasen bien ahorita hemos hecho misiones y soy level 83 y hemos estado pasándola bien yendo para aquí para allá viendo el mapa y hay cosas que hacer o sea, te diviertes no todo es peca, peca, peca hay muchas cosas más que hacer aquí en el juego entonces diviércanse compañeros no estén a lo loco o acaso cuando están ahí con su novia de frente le dicen sácate, sácate, sácate la ropa y de frente chaca, chaca, chaca chaca, chaca un minuto y ya ay, acabé no sino que disfruta le da su besito sus caricias no sé es que le dice otras cositas mi hijo entiende igual el juego no todo es peca y peca, 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 peca peca craftearlas necesitas varios ítems y básicamente casi te gastas te gastas un montón para craftearlas un montón de gold bars pero juegas en servidores turnos turnos como turcos ¿no? porque yo jugué hace años en turquitos y me robaron todo luego no quiero empezar de nuevo pero me dijeron que en Steam es más seguro ¿es cierto eso? eh mire también te responde ahorita Miguel y uno ahorita hay ay que me gasté de nuevo la pot tengo que acostumbrarme a esto uno si pasó ese hack y todas esas vainas si pero ahora si hay mucha seguridad ¿por qué? porque puedes utilizar OTP que es un programa externo como un token me dejo entender así como el banco para depositar tienes un numerito el OTP es así entonces tienes seguridad eso en USCO en Steam tienes la posibilidad de eh asegurar tu cuenta ¿cómo? por ejemplo entras a tu cuenta entras a la página y le dices a la página en esta computadora es donde yo juego entonces si es que alguien llega a tener tu cuenta de Steam en otra computadora no va a poder jugar Night Online en esa computadora ¿por qué? porque tú ya le has dicho que solamente la computadora de tu casa de tu sala o donde tú juegues vas a jugar entonces para ello va a requerir un permiso para jugar en otra computadora me dejo entender y para ello pues necesita tu correo necesita varias confirmaciones necesita código que llegue a tu celular o sea mucho más complicado si entra en tu computadora obviamente te va a hackear todo pero si entra en otra no va a poder no va a poder entrar en otra computadora ni tú mismo vas a poder entrar en tu computadora y es por eso que puede llegar a ser pesadito me dejo entender pero seguridad seguridad y en Usco también o sea casi ya no hay hackeos hackeos a menos que sea gracias a ti que des tu cuenta que des tu TP y esas cosas pero hackeos como tal difícilmente incluso yo no tengo las ropas selladas porque sé que de alguna manera ya es complicado que me roben si es que me roban es como que mi tarjeta libre para irme en Minecraft pero bueno eso lo dejo ahí y no voy a hablar me dice el gran Miguel Ángel G que crees que Night Online vaya a terminar te digo algo y te soy sincero Miguel creo que no ¿por qué? porque aquí detrás ¡ay! que de nuevo costó la pución que asco me molesta mucho te digo por qué estimado compañero de la vida del amor ¿por qué? porque detrás de esto hay mucho dinero me das cuenta entonces imagínate una persona que agarra y hoy día se compra ítems mil soles mil dólares tres mil dólares en ítems etcétera etcétera y que te diga mañana el servidor bueno compañeros bueno caballeros ha sido muchos años de diversión nos hemos divertido lo hemos pasado súper genial en el juego pero hoy cerramos ¿a quién rayos vas a reclamar tus veinte mil dólares tus dos mil dólares tus tres mil dólares ¿a quién vas a reclamar? ¿a quién vas a reclamar todo tu tiempo jugado? ¿a quién vas a reclamar todas las premium? me dejo entender entonces es muy difícil que cierre porque hay gente que vive de esto hay mucho comercio detrás creo que es difícil lo que sí puede ocurrir compañero es que vendan el juego de repente lo pueden vender a Steam qué sé yo o alguna plataforma que se haga cargo de esto pero difícilmente creo que lo vendan o incluso le pueden vender los datos a Rise Online pero también creo que es difícil difícil porque Rise Online va a ser un juego nuevo entonces la experiencia de juego nuevo tiene que quedar no van a dar o liberar toda la experiencia a a otros jugadores me dejo entender no sé si me dejo entender es decir una persona va a estar en el level 1 va a disfrutar el juego genial pero de repente si pasan los datos de Night Online y dan cuenta en el caso 83 pues ya se pasó todo a la experiencia entonces baja el juego entonces yo creo que difícilmente lo cierren si no lo pueden vender porque hay mucho dinero detrás y hay gente pues que tiene su dinero tiene su plata incluso si es de Turquía pues habrá gente que se codea por ejemplo yo tengo un amigo ayer le estamos viendo videos de Smart Fit cuando hacía ejercicio y esas cosas ah hay PK madre mía hay PK PK entonces yo tengo compañeros que se codeaban con gente de Smart Fit me dejo entender entonces hay gente normal ordinaria que se codea con estos empresarios y supongo que en Turquía también debe haber mientras más ítems compres y esas cosas debe codearse con gente importante en Night Online entonces imagínate que tu amigo diga voy a cerrar la empresa ah oye pero yo he gastado 20.000 dólares en el juego ¿me vas a reponer eso? ¿no? difícil me dejo entender está aquí ¿a quién? ¿a quién? no marcan a nadie hay magos vamos a tranquilizarnos hay magos buena 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 Buckley buenísimo voy a pedir más uy buena ya ganamos se me acaba el tigre 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 buena creo que ya ganamos vamos 5 a 0 ya GG easy PC misi tu abuelita es misi esto está más que ganado ya está más que ganadísimo GoopJab GoopJab recontra GoopJab hemos ganado Soul no te olvides del videito de cómo entrar a los eventos ah cierto cierto tengo que hacer ese videito si quiero hacerlo pero el problema es que yo bajo a cenar casi 6 y media y el Forgotten por ejemplo es a las 7 entonces pues me quedaría un poquito más pero ya te y es hora de cenar ya mi familia me llama lo grabaría a las 2 de la tarde pero tú ya sabes que a las 2 de la tarde hay mucho tráfico entonces vas a escuchar pi 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 estoy viéndolo ahora y también tengo que refrescar el horario de los chaos y esas cosillas así que dame mi tiempito ¿qué opinas? que ahora vamos a poder jugar con la consola portátil Steam ah ¿se puede? si se puede pues perfecto no he escuchado de la consola portátil Steam sería genial si sacan su consola pues super chévere imagínate Jog Jog digo Lionel Icon con consola brutal aunque creo que no creo que estarán todos los juegos pero sería interesante ¿no? imagínate al menos los que tienen habilidad para utilizar el el mando copiar con el mando creo que sería mucho más cómodo que con el teclado no lo sé pienso que puede ser así pero bueno no va a desaparecer Rise Online se llevará a muchos si a Rise Online se va a llevar a muchos o a los nuevos o muchos de ellos fácilmente ay como te pega como te pega este se cae este se cae este se tiene que caer buenísimo Soul Leader Matoneer ha vuelto y ha vuelto de contra fuerte ¿no tienes? ¡Ay! lo jaló ¿vieron? uff jaladísima miren este ay casita vamos a el monumento no en la página de YouTube de Rise Online hay una entrevista del director y explica cómo será el juego y no liberarán todo ¿ves? por eso por eso entonces difícilmente Rise Online vaya a coger los datos de Night Online no van a liberar todo van a liberar poco a poco porque ya hemos visto y lo hemos hablado en los directos pasados que por ejemplo si tú entras al inicio obviamente al inicio vas a conseguir armas o bueno armaduras anti arma ¿te acuerdas de las armaduras anti arma las telitas que te daban defensa flecha y todas esas cosas eso van a liberar y por ejemplo aquí en Night Online ya no hay ya no está sellado solamente quedan las que se pudieron farmear en ese momento me dejo entender y es así y es así pero vamos a ver qué es lo que sucede porque Rise Online lo bueno de Rise Online es que ya tiene la experiencia de Night Online entonces todos los errores que ha cometido Night Online toda la historia que ha hecho Night Online pues no la va a cometer o sobre ello va a construir y eso es algo brutal me dejo entender dice deberías hacer un video de cómo crear cuenta activarlo con Steam y todo eso sí lo puedo hacer pero compañeros voy a a mi bola y ya hice un video del debería ¿se acuerdan que hice un video de debería? que esto y en la vena se me nota y por eso habilitado a la zona de miembros me dejo entender para que oye quiero un video de esto plácate todo tu video genial pero por ejemplo ahorita yo ya me voy a mi bola sí tengo esas ideas pero de repente lo puedo subir de aquí a una semana dos semanas tres semanas me dejo entender pero sí eso de los eventos sí lo tengo en cuenta pero bueno vamos a seguir vamos a esperar madre mía 18 minutos aquí esperando a que ganemos el Durate no puede ser antes hubo como que una moda no sé cómo decirlo una moda de que creo que en la tarde se daba cuando entran los turbos que se olvidan del PK porque no quieren perder tiempo sino que los dos se dedican a atacar al DEVA y el que baje más rápido al DEVA pues se lo lleva y se ahorra mucho tiempo me dejo entender solamente 10 minutos de evento y si te toca te toca si no no pero aquí los latinos difícilmente van a hacer eso me dejo entender ¿qué errores tienen en online? bug problemas de de gráficos por ejemplo yo quiero caminar por aquí y no me deja y eso que no hay nada acá no me deja ¿ves? entonces imagínate que un rollo va por acá yo quiero cruzar me choco con esto me choco con esto ¿ves? incluso ya no hay nada y no puedo avanzar eso es un bug eso es un problema que me fastidia el PK el delay no hay servidores aquí por Latinoamérica me dejo entender incluso los servidores están hay un límite para entrar hay muchas cosas e incluso que recién se hayan puesto la pila para activar los gráficos y esas cosas entonces Rise Online tiene mucha experiencia muchos datos para poder salir de esta me dejo entender y eso es lo que va a hacer y eso es lo que va a hacer y eso es lo que va a hacer estimado compañero de la vida buenísimo pero ¿sabes qué? no es buenísimo compañero que veo 22 personas pero no veo 22 likes no sé por qué no sé de repente en el YouTube está lag de repente hay un bendito bug no lo sé pero rarísimo rarísimo vamos a actualizar a ver si es que cambia la nuez en fin pero por ejemplo ahora compañeros los que me dicen que haga video hay un problema ¿por qué? porque ahorita lo que me da tiempo a hacer es directos que ahorita hacemos dos horas de directos casi y luego en el tiempo libre que tengo edito partes de los directos mejor entender entonces ahí ya se me consume todo el tiempo que tengo disponible para esto por eso como te han dado cuenta yo ya no subo videos así grabados más por el tiempo si no hago directo haría los videos pero el directo creo que es muy bueno para resolver todas estas preguntas me dejo de entender y justo lo que me había preguntado un ratoncito el tema de Steam que tienes que entrar a la página mira tienes que entrar a la página y hay una opción mire Steam 9 online hay una opción pero vamos a ver vamos a loguear aquí y te la muestro rapidísimo no sé si aún estás por aquí conectarse sí a esta cuenta iniciar sesión y tienes que ir a la siguiente opción espera ahorita te muestro un ratito que aquí tengo información confidencial servicio del juego y ya está mira compañero el que me preguntaba el que me preguntaba el tema de de esto a madre mía se ve así si no está bien tienes que conectarte a tu cuenta de de aquí de 9 online te conectas todo genial le das click a servicio del juego en servicio del juego te lanza esta paginita y aquí uy el gallazo me sale y te vas a la opción de aquí como puedes ver dice estado actual conexión de juego verificada esto me indica de que puedo entrar en esta computadora igual código de seguridad activado y todo todo esto tiene que estar activado porque acaba de aparecer en rojo etc tienes que activar esto para poder jugar en tu computadora si no tienes activado no vas a poder jugar 9 online me dejo entender entonces atento a eso compañeros y ya está por ejemplo aquí en directo podemos resolver esas preguntas pero imagínate que yo que alguien me pregunte por facebook entonces tendría que explicarle si tienes que entrar a la página si entro a la página y ahora que hago ahora tienes que poder a servicio del juego donde está a servicio del juego está ahí debajo de tu nombre no pero no la encuentro si está ahí mira búscalo no mándame una captura más tiempo me dejo entender y que pasa si yo me enojo no sabes que lo siento no tengo tiempo sacan la captura y ponen soul leader maltrata a un suscriptor no quiero hacer eso y hay gente que está creándose cuentas fake y patrolear patrolear entonces mejor prevenir que lamentar todo lo que quieras hacer todas dudas todas las preguntas todo lo que quieras desarrollar lo hacemos aquí lo solucionamos aquí en los directos me dejo entender todo lo solucionamos aquí en los directos y listo esta es la zona esta es para ti y si quieres más 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 pues ahí está la zona de miembros me dejo entender claro cristian ha cambiado ha cambiado obviamente ha cambiado pero igual siguen habiendo errores me dejo entender siguen habiendo errores siguen habiendo que se estancan si no si hubiera cambiado tanto y hubiera estado tan mejor porque la gente se está yendo porque cada vez hay menos gente porque cada vez hay servidores más vacíos me dejo entender eso es un indicador eso es un bendito indicador si no si fuera todo bien pues entonces te acuerdas de Ares estaría perfecto estaría lleno y no podía entrar ahorita pero no casi Ares nunca está vacío nunca está lleno me dejo entender entonces si ha cambiado obviamente pero sigue presentando errores incluso puedes ir a la página turca e incluso voy a más entras a la página oficial de Night Online Corea y ves esos videos tienen más dislikes que mis videos y es la página oficial de Night Online entonces que sentido tiene mira Kaliche me está mirando un PM perdí yo también yo no y listo compañero compañerito eh para para listo que ¿quién es JJG? ¿qué? que loco madre mía no 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 digo nada de esto y en fin continuamos con el directo compañeros mira acá están poniendo algo de que no pueden entrar madre mía mucha complicación dice acabo de ver un video de Rise uy el gallo madre mía que estoy en pleno crecimiento acabo de ver un video Rise Online ¿vale la pena jugarlo? obviamente vale la pena jugarlo ¿por qué? porque Rise Online básicamente son está basado en Night Online es muy similar a Night Online entonces ya los gráficos los efectos algunas funciones están muy bien por ejemplo ahí tienes la manera de seguir a los personajes por ejemplo yo le doy clic aquí y hay una opción de follow entonces se lo va avanzando y tal y puedes aprovechar para tomarte gaseosita etcétera hay una opción para las misiones por ejemplo donde están las misiones no me aparecen aquí para ir tú directamente al mouse ¿qué es lo que tengo que hacer yo? tengo que irme a la base tengo que teletransportarme tengo que mover el mouse e ir hacia eso entonces en Rise Online ya tienes una forma automática de hacer eso incluso subí un directo tendrías que ver ese directo y ahí te y ahí te explico todas y cada una de las nuevas funciones incluso hay un grade con runas brutal no solamente es el grade clásico sino hay un grade con runas hay monturas por ejemplo vas a tener tu caballo legendario siempre cuando quieras y vas a poder correr mucho más rápido por ejemplo el Priess tiene que pedir el Swift tiene que estar gastando 50 mil para el Swift te olvidas de eso tienes tu bendita montura personalizada a tu manera y lo disfrutas hay cosplays de oro brutales y es la experiencia por mil de Rise Online se caliche así un saludo para Ariana buenísimo como estas Ariana espero que estés disfrutando el directito junto a Alejandro Román grandes grandes ustedes espero que pues sigan adelante creciendo y hablando de 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 parejas una de mis trucos para poder dormir compañero te lo digo aquí te soy sincero mirándote la cara es fantasear madre mía que aquí cuántas personas se están viendo 22 bueno ya ha bajado un poquito sé que aquí solamente hay suscriptores pero bueno una de las formas o un truco para que yo hago para poder dormir es fantasear ¿por qué? porque básicamente en tus sueños fantaseas o sea como que sueñas que que estás no sé como peleando contra zombies que estás volando fantaseas entonces una forma de fantasear también es con la gente o con mis exparejas o con alguien que me gustaba mejor entender y por ejemplo fantasear que de repente salimos que de repente nos vamos a hacer una aventura súper genial y todas esas cosas y en eso ayer trataba o sea estaba aplicando esta técnica mientras fantaseo se van saliendo ideas y pues me quedo dormido es como que se te contaran un cuento y pues me puse a recordar todas mis ex o todos mis intentos de relaciones madre mía y rescato una ¿qué tal David Israel? mucho gusto muchas gracias por estar en el directo un saludo para Dante Esli Chancafé ¿qué tal compañero? que ha caído weapon breaking en su nada que buenísima tienes que venderlo a un milloncito o más creo que depende de tu servidor así que es oro aunque lo puedes subradir más 7 y te sacas mucho más coins pero bueno y el punto es que recordé que y te lo miro mira mis ojitos patatíos yo estaba en la universidad y un nuevo CMS y todo chévere y llegué a ver a una chica que era hermosísima era hermosísima compañero era bellísima es bellísima blancona cabello lacio delgada alta creo que un metro setenta wow madre mía yo la vi y babiaba realmente babiaba y me gustaba siempre la miraba o sea yo soy mirolla y la miraba madre mía es hermosísima 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 y me acuerdo que me propuse yo voy a estar con ella y le decía a mis amigas yo voy a estar con ella yo voy a estar con ella yo voy a estar con ella me lo propongo y dicho y hecho y llegué a estar con ella y justo esto me recordaba ahí mientras trataba de dormir y recordaba y dije oye pero al final César respeto si terminó la relación y todas esas cosas obviamente pero al final lo que me propuse lo logré al final pude estar con esa chica que era que es hermosísima incluso casi estaba entrando a ser modelo no le gustó y se fue pero brutal y llegamos a avanzar muchísimo mejor entender y es brutal 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 le digo algo que me propuse que algo que sí llegué a proponerme en un tiempo lo pude lograr y pude disfrutar de mi relación con ella y brutal realmente yo estaba sonriendo estaba sonriendo ahí en mi cama madre mía no podía dormir pero ahí me puse a recordar todo y cada uno y me parece espectacular y por eso ahorita Alejandro Román y todos los de los que están ahí seguramente están con sus parejas y todo y muchas veces nos dejamos llevar por una emoción por una pelea o por algo y la pagamos mal yo estaba con la chica con la chica más hermosa de la universidad bellísima ¿y sabes por qué terminamos? porque yo era un tonto ¿por qué? te cuento madre mía qué tonto qué tonto ¿sabes por qué? porque no respeté su espacio no respeté de alguna manera sí en la universidad mucho chisme todas esas cosas entonces estábamos como una relación pero de repente fuera de la universidad podíamos hacer muchas cosas pero dentro de la universidad creo que era un poquito más reservado pero yo me emocioné demasiado que quería la universidad pues hacer de todo me dejo entender no respeté su espacio y me enojé ¿y qué es lo que hice? dejar de hablarle cuando era tan sencillo como decirle mira ¿cómo solucionamos esto? en la universidad quizás nos comportamos así fuera de él podemos salir y hacer cosas sí genial y nada más y se solucionaba el problema pero ¿qué hice? tonto de mí callarme y ella me decía ¿pero qué pasa? ¿qué tienes? ¿estás molesto? yo ahí como un niñito callado y luego ella se cayó y después reaccioné después de una hora creo le dije sí perdón pero yo ya estaba molesto y ahí pues se cortó todo tonto de mí tonto tonto tonticio pero ahora pues ya entendí esas cosas entonces muchas veces por estos problemas por en vez de respirar y decir la tengo o sea es la chica más hermosa de todas por eso estoy con ella y muchas veces pues peleamos no sé Alejandro Armando tú eres un man muy 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 genial realmente no sé no creo imposible que te pasen esas cosas pero uno nunca sabe así que Ariana pues grande grande Ariana por estar con el gran Alejandro buenísimo gracias Ariana por los saluditos una arcada para dormir nomás no no funciona no funciona pero bueno no podía dormir no sé por qué entonces ahí estaba pensando y todas esas cosas incluso madre mía que qué me ponga me comentar todo no sé si mi familia me estará viendo qué vergüenza de repente alguien por ahí en fin vamos a leer los comentarios rapidísimo y nos dice Arthur Molina nos dice qué arma tiene tu guardia se ve paja es la mejor no no es la mejor es la VAL se ve genial la mejor arma puede ser la Chaos Winning o una Raptor más 10 te ayudo un montón a mí me gustaría utilizar una Hellbreaker porque se ve chulísimo y si se ve chulísimo y me siento bien voy a destruir más humanos mejor entender si me siento bien voy a a jugar mejor pero esta arma pues no mato nada como puedes ver en los directos me dejo entender sí yo tóxico resentido renegado por eso el video de yo soy tóxico me dejo entender ahí está el video y sí tóxico venenoso serpiente víbora así con mi lengua brutal y justo estaba pensando esto que te decía y por ejemplo yo tengo una amiga bueno casi ya no ni hablamos ya no estoy hablando con nadie así que si es que no les contesto en facebook realmente no estoy hablando con nadie con nadie con nadie tengo una amiga que de repente hablamos de manera muy cariñosa pero no sé es que no le veo nada no me atrae me atrae para otras cosas porque tengo un fetiche con las bajitas en fin pero no me atrae más como una pareja pero nos hablamos nos hablábamos súper cariñosos o sea pareja pareja total pero justo con esto que recordaba de esta de esta amiga que hasta ahorita es amiga que llegamos a estar que es súper hermosísima si yo me he propuesto eso entonces puedo lograr llegar a tener una relación con una chica hermosísima que también o sea es un ¿cómo se dice? yo me olvidé de la terminología de esto pero no es lo que busca al 100% pero si aparece pues lo prefiero me dejo entender entonces puedo estar con una chica hermosa trabajadora de repente le gustan las redes sociales es lo que busco y no de repente ver la oportunidad con la chica con la que hablo cariñosamente porque bueno está ahí porque está ahí y ya bueno tenemos una relación y listo mejor entender no es como un supermercado que bueno está ahí al alcance de la leche entonces agarro la leche y la pongo no sino que creo que el mundo es un supermercado obviamente pero puedes ir por todo el supermercado buscando y buscando hasta encontrar la leche que tú quieres y no porque está la leche enfrente de tus narices la agarras y la guardas en tu canastilla me dejo entender no sé no sé si me dejo entender yo si es que con las bajitas madre mía que no sé por qué no sé por qué será algo de mi cerebro pero las bajitas prenden muchas cosas en mí uff madre mía pero no me gusta como tal me dejo entender no me gusta no me gusta pero eso tenlo claro compañero no te quedes con la chica o el chico que está ahí al frente tuyo me dejo entender ah bueno me quiere me habla ya bueno ya hay que estar peor es nada no ten tus benditos requisitos y creo que esto nos falta a los hombres no tenemos requisitos a muchos de nosotros no tenemos requisitos vamos a una universidad vamos a un trabajo hay una chica hermosa papá nos enamoramos y luchamos por ella y nos ponemos tóxicos y le mensajeamos y la eh eh estalqueamos y todas esas cosas no ten tus requisitos yo quiero una chica trabajadora que te guste el tema de las redes mente abierta que le guste que tenga muchos fetiches etcétera etcétera y la buscas y la buscas me dejo entender y la vas a pasar ultra genial y si no aparece pues no pierdes nada me dejo entender nos falta tener una lista de requisitos no sé cómo decirlo pero tener requisitos ¿por qué? porque me he pasado la vida entera mis 28 años bueno 27 años eh estoy en un lugar me enamoro de esa chica y la chica que está ahí pues lucho por ella voy a otro lugar ah mira hay una chica bonita pa lucho de nuevo por ella hay otra chica y otra vez y otra vez con lo que hay con lo que encuentre con lo que mire no si no si tengo mis requisitos de alguna manera aparece una chica pues me te conozco chévere no cumples con lo que quiero adiós ya no sufro ya no estoy ahí detrás como un baboso ay que no me quiere ay que se va con otro año 27 años haciendo lo mismo y recién lo entiendo entonces ahora que aparece una chica pues hola ¿qué tal? ¿cómo estás? super chévere te conozco bueno no es lo que busco y la quiero como un amigo y listo entonces ya no estoy como baboso detrás y después aparece otra y luego y aparece otra y me dejo entender no sé aquí directo de Night Online y ha salido como 20 personas y en fin pero digamos lo digo porque quiero porque puedo y la gente que escucha pues muchas gracias realmente por eso siempre agradezco muchas gracias por esto por estar aquí porque realmente esto pelita he venido aquí para ver Night Online para ver PK y todas estas cosas pero en fin así que muchas gracias por estar aquí realmente si te aporta genial si no pues perdóname pero también hay mucho contenido en Facebook en Youtube sobre PK sobre diferentes cosas que también puedes verlo está a tu alcance mejor entender eres libre de elegir así como te he dicho hace rato sobre la televisión que tú eres el producto tú eres tan libre como apagar o cambiar de canal y listo por eso muchas gracias y lo agradezco de corazón por quedarte aquí eso hay que agradecerlo sí o sí y listo madre mía que aquí me monto mi historia y ya pero al final pues conozco estas cosas y y me siento solito sí estoy solito sí pero creo que me siento mejor que que nunca mejor que nunca ya no me siento como que zarandeado por los gustos por las emociones por los sentimientos no me siento zarandeado me siento en control solo pero en control me dejo entender pero bueno en fin yo aquí uff no sé no sé voy a vender las gemas estamos hablando ya de más y vendo mis gemitas aquí ready to die y dos pero realmente es muy hermoso el tema de pareja realmente es muy hermoso a mí me acordaba los besos las caricias los momentos las risas y suspiraba suspiraba y agradecía y eso tenlo claro puede que hayas roto con tu enamorada con tu enamorado con quien sea pero agradece los buenos momentos agradece realmente los buenos momentos y yo ahí estaba agradeciendo porque gracias a ella pues aprendí muchas cosas y disfruté muchísimo y agradecer nada más es que no nos queda otra cosa para qué rayos vas a tenerle rencor quédate con los buenos momentos con las buenas circunstancias y listo para qué para qué para qué perder tiempo odiando bloqueando no hablando no yo me hablo con mi ex con la más hermosa chica que he conocido y súper genial está con otro y tienen de todo hacen todas las posiciones genial pero igual la quiero a ella como amiga obviamente y la aprecio y la agradezco y no estoy ahí con cólera sí se portó mal fue una rata no eso jamás o al menos ahora antes quizás sí no pero en fin madre mía esto de aquí pero es muy hermoso muy hermoso uff hermosísimo abrazarla trabajar juntos compartir muchas cosas es lo más hermoso un dúo es lo más hermoso uff 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 en fin madre mía que me pongo aquí emocional ¿por qué será que te gusta en la bajita? no sé no sé no sé es algo que está en mi interior pero veo una bajita y digo wow pero ese es el problema que solamente como busco eso no busco como una pareja o algo así pero busco es un bendito fetiche vamos a guardar los wallbars y listo y listo ya está este men de psicólogo no era estudiante de psicología era era estudiante pero psicólogo no porque justo ayer estábamos hablando del directo ¿no? que el ponente que el magíster el gran gran no confiaba ni siquiera en sus enseñanzas entonces ¿qué psicólogo voy a hacer producto de eso? entonces me la pela la psicología porque lo que busco o lo que quiero hacer no requiere de un título me dejo entender yo quiero divulgar ciencia a través de un canal pero ahorita por las circunstancias le estoy dando más fuerza a este canal pero yo ya tengo el canal de soul esperen vamos a ir a arronaclan tengo el bendito canal de soul me dejo entender incluso aquí les muestro tengo el canal de soul y ahí subí uno que otro video el camino de soul aquí está videos ven aquí está esperen vamos a ver si es que lo pueden ver si aquí está ven el camino de soul y hablo de psicología hablo de la ansiedad tipos de ansiedad que son las emociones que me sucede entrenamiento emocional cercana a tu tiempo cinco claves cinco claves encuentra tu propósito disciplina para cumplir tus metas no cometas estos fallos y están buenísimos claro es que no hay mucha gente pero me gustan estos temas pero ahorita pues estoy enfocado más en el canal de videojuegos al menos por las circunstancias políticas económicas y todas esas cosas no sé qué vaya a pasar después no tengo seguridad frente a ello y solamente tengo seguridad del canal me dejo entender mano jalo a dormir buen directo nos vemos que descanses harto molina espero haberte ayudado cualquier cosilla vienes a los directos y podemos pues conversar y solucionar cualquier duda que tengas así que no te preocupes por ello adelante buenas noches que descanses abrígate y mucho cuidado con el tema del virus dice manuel si un dúo es hermoso que tal un trío no lo sé no lo sé porque realmente o sea ponte un trío ah uy madre mía que mi voz ponte un trío ya eres tú y tu pareja ya en ese trío o uno agregas a una chica o dos agregas a un chico ponemos en situación de la chica tú crees que tu chica te va a dejar a ti que le hagas de todo a otra chica en su cana de repente sí de repente sí pero tú dejarías que otro chico le haga de todo a tu a tu chica en tu cara y de repente de repente tu chica disfruta más que el otro chico con el otro chico entonces denso ¿no? denso denso bacán nosotros pensamos en el trío todo de repente nos invitan y disfrutamos ¿sí o no? pero imagínate en tu pareja agregar a otro chico otra chica uff como que al menos los latinos un poco emocionales que somos nos picarían y que luego de esto imagínate que tu flaca o tu enamorada o o tu novia se vaya con el otro no lo sé entonces aunque sería más confianza y todas esas cosas no lo sé pero podré pensar en eso ¿no? en fin tenso tenso este tema buenos consejos de vida mano really muchas gracias muchas gracias básicamente experiencia y eso es cierto compañeros tú tienes mucho que enseñar Harold ese Manuel Arthur Ariana Alejandro no mantienen mucho que enseñar porque tienen experiencia frente a diferentes situaciones realmente tienen mucho que enseñar y pueden hacer un canal pueden entrar con contenido y todas esas cosas has pasado por una operación hay gente que está sufriendo o tiene miedo porque se ha enfrentado ante una operación y tú le puedes ayudar a esa persona Alejandro y Ariana tienen una buena relación ustedes pueden dar de alguna manera o contar su experiencia de su relación y va a haber gente que lo vea porque quiere respuestas frente a sus dudas sobre relaciones me dejo entender entonces ustedes realmente todos los que están aquí tienen mucho que aportar tienen tienes mucho que aportar escúchalo bien abre tu orejita tienes mucho que aportar no sé si está Omar aquí tiene mucho que aportar de ese Manuel todos ustedes tienen mucho que aportar porque tienen experiencia me dejo entender quizás en la escalera de conocimiento están en la escalera 2 en la escalera 3 puedes ayudar a los que se encuentran en la escalera 1 o los que ni siquiera han subido a la escalera pueden ayudar tienen muchísimo muchísimo compañeros y eso les digo de corazón y yo no tengo la mejor cuenta no tengo los mejores ítems no tengo la mejor vocalización no tengo la mejor cara no tengo lo mejor de nada pero aquí me ves haciendo directos y cada vez el canal sigue subiendo ya vamos a llegar a los 1500 suscriptores casi a las 300 mil visitas o visualizaciones perdón la monetización también se ha duplicado gracias a Amador también a Irving a LaRisor incluso a Ron Cartabio que también se ha vuelto miembro del canal muchas gracias y sigo y sigo creciendo y tú también puedes hacerlo tienes mucho que aportar esto grábatelo en tu cabecita te han dicho que no tus profesores te han dicho que eres un bruto que gracias a ellos vas a hacer algo no mentira tienes mucho que aportar muchísimo mucho mucho realmente pero la cosa es que te lo creas si no te lo crees pues de nada sirve que te lo diga la cosa es que te lo creas una vez que te lo creas vas a ser como un soul leader vas a ser como un dice Manuel vas a ser como un Harold Salazar vas a ser como una Ariana como un Alejandro Román y adelante así nacieron los creadores de contenido o los empresarios y todas esas cosas confiaron en sí mismos y tienen mucho que dar al mundo me dejo entender y así me pongo aquí en modo mentalidad madre mía créetelo yo me refería a un tribo y estar pero buen punto y estar del otro lado ratonesito con la trampita pero interesante ¿no? interesante ¿cómo sería un trío? ¿cómo sería? no lo sé de repente puede ser un trío entre amigos ¿ya? un trío entre amigos super chévere porque hay amistad ¿no? hay cariño hay intenciones hay deseos hay uff profundos pero como pareja creo que que ya no porque pareja es pareja mejor entender como amigos quizás hay están plan chill todas esas cosas oye se pone un poco picante las cosillas y plim plan una cosa lleva a la otra las prendas salen volando y uff las ventanas se empañan y uff uff los vecinos se quejan ¿por qué tanto ruido? ¿qué es lo que pasa? pero ustedes en el clímax genial pero como pareja creo que no no lo veo no lo veo mejor entender madre mía que aquí youtube va a censurar uy se está yendo se está yendo el bendito internet ahí la estoy jugando en cypher ahorita viendo tu directo en mi segundo monitor ah mira buena buenísima Harold tendrás todo tu setup en tu tu cuarto super chulísimo incluso si tienes ya dos monitores puedes hacer directo Harold y tienes mucho que aportar hace poco descubrí tu canal muchas gracias muchas gracias realmente y puedes avanzar Harold buenísimo me alegra mucho que me estés apoyando muchas gracias Harold así que cualquier cosilla cualquier duda aquí está el directo que el directo es para ustedes el directo es para ustedes así de simple y así de fácil lo digo siempre y seguimos que no salen los magos vamos a ir a molestar a los magos que basta que salen los ratoncitos de nuevo vamos a ir a molestarlos tienen poder pero no sé por qué no salen tienen mucho poder pero no salen los ratoncitos y así y así compañero pero pero también soy sincero muchas veces es muy muy sencillo hablar que yo te digo sí que la pareja y todas esas cosas pero otra cosa es estar en la cancha otra cosa es estar en la cancha otra cosa es estar en la bendita cancha yo también pensaba antes sí que voy a ser una buena pareja que voy a entender que voy a amar que voy a hacer de todo etc etc y en el momento no lo fui y soy consciente de eso entonces la próxima pues tener cuidado con eso ¿no? muchas veces fácil así que es complicado por eso digo no te lo creas corrobóralo con tu experiencia y listo ponlo en duda todo lo que te digo ¡ay! me dio ese ahorita regresamos compañero regresamos en cinco minutitos no regresamos en un minuto no rapidísimo Esperen, estoy entrando a Night Online Sol, por curiosidad ¿Vendes ítems en Cypher? Empecé hace una semana y tengo dos gold bars Ah, mira, buenísimo Luego de vender tenía Buenísimo Quiero comprar una Raptor más 7 Cualquier otra arma Wario No Yo en Cypher recién estoy comenzando con mi chanchito Incluso en estos días, por ejemplo, Ron Cartabio Por ejemplo, este ¿Cómo se llama? Diferentes personajes me han estado ayudando Ayer también incluso me ayudó un Kurian Que era Quintana, si no me acuerdo Si no me equivoco No, Rick Lock, perdón Rick Lock me estaba ayudando ayer Rick Lock junto a Torrente y Machona me estaban ayudando ayer Entonces, pues No tengo ítems en Cypher Y no vendo No vendo ítems tampoco, ¿no? No vendo ítems Quería hacer Una página para vender ítems Pero creo que Hablé con Mastercaden y me dijo que De alguna manera era algo Complicadillo, ¿no? Era algo complicadillo Pero bueno Pip 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 ¿Listo? Hay un Discord de venta de ítems en Cypher Ah, mira Qué interesante También tengo un Discord aquí en el canal Que es aquí Sí, sí, sí Cypher Y aquí Hola a todos Vendo Rhinos Rock Pero también tengan cuidadito A quien vayan a comprar Siempre pidan referencias Les paso el Discord para que Entre Copiar Les paso aquí el link Plaga Plaga Ahí está el link, compañeros Del Discord Buenísimo Y esperamos a ver si es que Vamos a ir a molestar a los Que no salen los humanos Entonces no hay pecado No hay nada Estoy aquí tonteando De repente hay una misión aquí De matar algo Y de repente podemos avanzar Porque estamos perdiendo tiempo aquí No puede ser Vamos a ver si hay alguna misión Siempre hay que hacer algo, compañeros Al menos mi madre dice eso Siempre hay que hacer algo Legend of Luxuration No Hay un quest De hacer 100 kills Creo Voy a ir pidiéndolo Danger of Monster ¿Qué es esto? No Peace Enrona Ya, voy pidiendo este quest Mientras vamos haciendo los kills The King of Darkness No me la dio ¿Por qué no me la di? Stop That's fine More experience for your level Ah, necesito dejar misiones Ah, voy a dejar ¿Qué misión? Vamos a dejar Manticore Abandon Vamos a dejar Half-Troll Berserker Abandon Vamos a dejar Half-Troll Warrior Abandon Y listo Vamos a ver si podemos hacer misiones aquí Eh, Betrayal ¿Qué es Betrayal? Ah, no, no puedo No puedo hacer misiones porque esto es de muy Muy, muy, muy bajo nivel Charus Warriors No, no puedo hacer ¿Ven? Se me eliminan las misiones Stop Entonces, pa' aquí miércoles Hay el El Ristar Pa' aquí miércoles hay Ristar Compañeros A ver, voy a entrar Buenísimo Hay que tener cuidado Eso sí Claro Toda la razón con Ron Cartabio Hay que tener mucho cuidado con ese tema De compra y venta de items Siempre hay que pedir referencias Y todas esas cosas Siempre Dime tu nick del juego Cómo te llamas Eh, nos encontramos en el juego Hay que jugar un ratito Ve su cuenta De repente su cuenta está bien armado De repente es un man que no tiene ni escudo Me dejo entender Entonces Hay que ver, ¿no? Que te muestre los items Antes de pagar Todas esas cosas ¿No? Hay gente que vende de todo Sí, mucho cuidado siempre Si vas a hacer compra Trata de tener un mediador Claro Y siempre creo que La gente que está más armada Puede ser la más legal Porque hay un man que se llama Crixus aquí Que está bien armado Y pues legal Hay un man que es Baba Chopper El dragón Está bien armado Y legal Y así Creo que Mientras Mejor estés Es más legal Entre comillas Muchas, muchas comillas Me dejo entender Pero bueno Vamos a seguir adelante No tengo ninguna bendita misión Aquí en CZ Y pues No quiero irme tampoco a Luferson Porque luego estos parties se llenan Y ya no te agrega Entonces para el Felancor Peor No voy a estar peor tonteando Me dejo entender Entonces No voy a pedir que lamentar No, no, no Yo quiero por Trata No más Le doy plata Y el ítem Siempre revisando el ítem Ah, por Goldbars Ah, pero por Goldbars Por Merchant Nada más Pues no No hay ningún problema Hay ofertas Demanda Y todas esas cosas Pides Una rebajita Y normal Pero Claro La otra forma de vender Es depositando Y que el otro te entregue O sea Si es que se le da la gana De entregar Que te entregue el ítem Pero si es por Traden Y por Goldbars Normal Creo que Por Merchant O sea No te tienes que complicar Tanto la vida Ah También tengo Que hacer La misión De los De los espías Cierto Hay grupos También de Night Online En Steam En Facebook Que venden IGB e ítems Ahí es igual Mucho Ajá Mucho cuidado Igual Siempre pide Al menos su correo Cuál es el nombre De la persona Quiero verte en el juego Cosas así Me dejo entender Además Si es que te sigue presionando Para que le compres Mucho cuidado con eso Puede ser un estafador También Pide referencias Si es que hay gente latina De mucho nivel Pregunta también Oye Sabes Este pata Quiero comprar GBS A este pata Sabes Lo conoces Como es También Y cosillas por ahí ¿No? Mira Aquí se están Aquí se están Aquí se están armando Ay, ay, ay Me están pegando ¿Quién me está pegando? Ah Ciao, señor Mira Me pega ratoncito ¿Quién es? No me deja molestar A los humanos No me deja molestar A los humanos Mira cómo me sigue El ratón Me cierra Voy para el otro lado Y mandamos PMs Ah Seguramente se va a ir a Tom Y va a ir por este lado Ya, ya me lo imagino Ya me lo imagino Seguramente va a bajar por acá Voy a sembrarme un poquito Y listo Voy para acá Si son con gold bars Chequea moradón No más Claro, ajá Mejor, mejor Si conoces a alguien Que Si conoces a alguien Que esté vendiendo Claro, me avisas Mi nick es slam Mira, aquí están los humanitos Están yendo para allá Lo voy a ver aquí A ver cuál es su Su truco de lamendruco Vamos a seguirlo Disimulando Mira, ahí está Guerrero Ko Lo puedo ver De lejos a Guerrero Ko Como es el líder del clan Se ve mucho más Más lejos su nick Miren, está yendo por detrás Humanos Por seis Humanos por seis Mira, aquí están los ratoncitos Miren cómo está yendo ¿Lo ven? ¿Lo ven, compañeros? Ahí está Miren, miren, miren Está yendo para allá 5, 5, 5 4, 4, 4 5, 5, 5 No hay mago Así que Ah, se murieron Uy Ahí hay un ruedecito Ah, ya cayó Ya caíste Mira, acá están tepeando Ya salieron Entonces creo que vamos a hacer P.K. aquí Pero mi party también está ¿Dónde está mi party? ¿Dónde estás, partycito? Vamos a ir por aquí Rapidísimo Mira, aquí están Aquí están Aquí están ¡Ay! Se murió Zor No puede ser Ah, me voy a tomar Ahí está el ratoncelo De Jackie Warrior Ratoncito Se está yendo el bendito Directo Qué Qué cólera, compañeros Realmente Mira, se han ido 20.000 fotogramas Quiere ver eso quizás De repente Pero no No El problema es El problema es Recomendar Dejo de entender Si yo tengo experiencia Con alguien Y me dice Me vende Todo eso Ya yo te lo recomiendo Pero como no tengo experiencia Y no voy a comprar Entonces ¿Cómo te puedo recomendar A alguien Este más es de confianza ¿Por qué? Porque si te estafa ¿Quién tiene que reponer Los ítems? Yo Porque yo te recomendé Dejo de entender Entonces Mucho ojo con eso De recomendar Mucho ojito Al menos con ítems Y dinero Mejor no Mejor evítalo No, no sé No, no No Haya tú Porque siempre puede haber quejas Siempre puede haber quejas Incluso Y hasta por salud Oye, mira Este médico Te lo recomiendo Me trató Ya Le tratan a tu amigo A tu amiga Y luego pues vienen las quejas No, pero Me ha hecho tal Me ha hecho tal Y sí O sea, por experiencia Les digo eso Bueno, el tema de dinero De salud Listo Mira, el ambos go Nos manda PM Ratón Ratón Lo voy a escribir Vamos para adelante Quiere versus Quizás Puede que sí Puede que no No lo sé Mira, aquí está Carboncito Hay oros Five, 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 five Dicen ¿Dónde están? Están arriba Los ratones Pero no está mi parte Aquí Es que Partí Estamos muy separados Ya salieron los humanos Uy, mataron a Only Good Forever No puede ser Mira Me quedo acá Me metieron de todo Vamos a ir para adelante Es que los humanos Madre mía Cada vez son más Y pagan menos Mira, mira Cuántos zombies Puro mago Vamos para allá Los loreos ¿Me van a seguir? ¿Me seguirán? ¿O pasarán de mí? Van a pasar de mí Obviamente Porque están ahí El guerrer loco Me sigue el ratón Mira Se quiere destruir Se quiere destruir El ratoncillo Mira Ahorita el guerrer loco Está armadísimo Aparte el guerrer loco Es uno de los legendarios Sani De acá De Ares Voy allá Ya Se cansará De seguirme Voy para allá Vamos a ver ¿Qué hay? Mira Faltan 10 minutos Para pelancón Miren Me sigue el ratón ¿Tanto? No, no, no Ya me alcanza Ya me alcanza Ahí está Caliche Ahí está Caliche Caliche Ayúdame Ahí está Ya me vine Mira, ahora sí va a retoceder Ah, no No retocede Madre mía Qué valiente Se fue Se fue Ratoncillo Tres Y Pasión Y Tengo esto de aquí Ya, perfecto Bloqueo Todas las habilidades El bici Para ver Y seguimos para adelante Mira El envío Me escribe Ratoncillo Esperamos aquí Vamos a ver Algo Ah, no Ya cerraron esto Listo Es que lo malo Que mi party O sea Sí es muy bueno Obviamente Pero La mayoría Es De otros países Y países De los Que no podemos No sé Su idioma De Francia De ¿Cómo se dice esto? De Turquía El único latino Creo que es Miss Wicker Bueno, los únicos Y Soar Entonces es complicadillo Creo que Coco Sabe hablar inglés Sabe hablar turco Sabe hablar francés Sabe hablar de todo Y en sus directos Él Él comienza a hablar ¿No? Y habla muy genial Y todo ¡Ah, su madre! ¡Mira! ¡Ah! No, me muero Me muero, me muero, me muero No hay mago No hay mago O sea, también está acá Está Bueno, está parada Pero Uff Y mi Wicker También está aquí No hay pre-yes No falta mago ¿Qué podemos hacer, compañeros? ¿Qué podemos hacer? Lastimosamente Sé que hay videos Y de PK Pero Y estoy tratando De hacer lo que puedo Pero ¡Ahí está! Y entró Maganda Buena Maganda la changa Ahora sí podemos hacer Mejor juego Mira, el ratoncillo Me escribe Uff Vamos a seguir A ver si Vamos para allá Porque los humanos Uff Los humanos Telambos ¿What? Guerrero ¿Qué? Vamos a seguir Para adelante A ver si podemos Destruirlos Y hacer al menos Nuestra first kill Voy a ir para allá Para ayudar a mis compañeros Y destruir a Nadie Pero ¡Uy! ¿Qué pasó? Me metieron algo Me puse morado Me metieron un parásito ¿Por qué? ¿De qué o qué? ¿Tenía parásito hace rato? ¿Si no? Vamos para allá Voy a decirle Regrupa Ahí está Ah Regrupa en la base Eh Más Alce Please Y vamos para adelante Tengo esto para más buff Y Vamos para adelante Madre mía Listo Seguimos para aquí Para allá Pim pam Pim pom Dice Roginokies Slot AOC Please Plastic Plastic Me Hoy es viernes ¿Cierto? Entonces Hoy Es viernes De No Hoy es viernes De PK Es viernes De PK Ah Por cierto Estaba viendo El tema De De la Vasectomía Compañeros César Estás jugando ¿Por qué rayos Vas a hablar Sobre la Vasectomía? Algunos Se 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 Pero He estado Viendo El tema De la Vasectomía Y muy Interesante O sea Te cortan Unos conductos No sientes Nada He estado Viendo También Las operaciones Y eso Información No No Videos Porque Videos Me Traumo He visto La información Dice que solamente Te cortan Dos conductos Y placa Entonces Poco a poco Vas a A No vas a Poder Embarazar Me dejo Entender En Un Tiempo Y Dicen Que Es Reversible Que Se Puede Revertir Se Puede Revertir Se Puede Revertir Naturalmente Que pasa Es Muy Poco Probable O Se Puede Revertir A Través De Una Cirugía Me dejo Entender Pero Imaginen Hacerte La Asectomía Y Pues Uff Para Adelante Para Adelante Que te Hueles Actor Y Tú Ya Sabes Poco Más Poco Más Me dejo Entender Sería Una Muy Buena Opción Sería Una Bendita Buena Opción Entonces Imagínate O sea Ya No Gastarías En Comprar Más Plástico Ahora Harías Plástico Salvarías Al Planeta Y Listo Y Cuando Realmente Ya Quieras Tener Un Hijito Te Hacer La Operación Tranquilo Y Y Ya Para Adelante Me dejo Entender Pero Disfrutas Tu Juventud Al Máximo Y Creo Que Sería Interesante No Se Si Hay Una Posibilidad De Que Ya Te Quedas Así Para Siempre Pero Madre Mía No Lo Se Al Menos Yo He Visto Que Dallas No Se Si Siguen A Dallas Dallas Review Se Lo Ha hecho Y Me Imagino Todos Los Días Ahí Con La Gata Pero La Pasa Bien Normal Ella No Se Preocupa Por Ahí Mira Las Ratas Me Mataron Ratoncelos Ah No Puedo Girar La Cámara Son Muchos Ahí Si Puedo Girar Alguien Me Pisa Hay Pobres Que Me Pisen Ratores Mira Quien Me Pisa Gold No Me Dejé Me 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 Quedé Atrás Mira Mira La Rata Mira La Rata Que Mierda Deces Goliat No Conozco A Goliat Mira Sigue Pisando Me Voy A la Base Ratoncelos Me Pide Esto Y Sería Muy Interesante Pero Claro Tendrías Que Hablar Con Tu Pareja Porque Dudo Que Incluso Tu Pareja Te Diga Es Que Te Vas A Hacer La Oye Yo Quiero Tener Hijo Contigo Y Todas Esas Cosas Entonces También Es Una Decisión De Pareja Y Sería Algo Tenso No Pero También Interesante Como Que Sería Interesante No Ya Ok Ronald No Te Preocupes Buenas Noches Mañana Te Envío El Correo Y Genial Que Descanse Buenas Noches Abríate Muchísimo Y Nos Vemos Pues Mañana No Te Preocupes Pero Bueno No sé De ahí Voy a cortar Este video Voy a decir Sol Habla De S Y Puntitos Así Creo Clase De Educación S Y Puntitos Sería Genial La vasectomía Se volvió Muy popular Por la Efectividad Que es Y no No hay Riesgo A quedar Esteli Ah Buenísima Alex Buenísima Sería Muy interesante Hacerse Eso Claro Todo Planificarlo Todo Chévere Todo Con control Y Listo Me dejo Entender Sería Muy Bueno Que haya Esa opción Que sea Económico Y Y Y bacán Sería Muy genial Muy genial Realmente Ya Que no quieres Tener hijos Plan Genial Que no estés Preparado Mental Ni físicamente Ni económicamente Para tener hijos Pero aún así Quieres Pues Uy Uy Entró Pisa Entró Entró Pisa Ah No pisé Nada Mate algo No mate Nada Alas Se nos Mira como brilla Este ratoncito Y sería muy Realmente muy interesante Muy 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 Interesante Y ya pues Disfrutas Normal Tenés todo Pim pam Pim pom Y cuando ya estás listo Cuando ya estás preparado Cuando realmente quieres No solamente vas a tener un hijo Por querer quedarte con la mujer Por querer quedarte con el hombre Por querer La herencia No lo sé Cuando realmente estás listo Pues genial Adelante Muy interesante Y disfrutas más Porque tener que gastar Un dólar Dos dólares En comprarte Preservativos Y esas cosas Creo que es mucho mejor ¿No? Al menos yo Mientras ayer estaba fantaseando Pues se me vino Todos estos pensamientos Lo siento compañero Que ya no pude dormir Me dormí a las cinco de la mañana Y estaba imaginando Todas estas cosas Que la chica Que Que todo Que todo Que todo Entonces Pensé hasta eso Incluso investigué información Y todas esas cosas Pero muy interesante Sería Bueno Pero Me daría un poquito de miedo ¿No? Porque yo quiero tener Mi hijo Mi hija No sé Quiero tener A ellos Y pues ¡Uy mira! Ya salió Felanco Y criarlos Y educarlos Y amarlos Y disfrutar Los mejores años De mi vida Pero para ello Pues tengo que tener Base ¿No? Base A nivel mental A nivel físico A nivel económico No voy a traer al mundo Cuando yo ni siquiera tengo Para qué comer ¿No? Ah Mucha responsabilidad Mucha responsabilidad Porque ahora Están caros Los colegios ¿No? Antes yo pagaba 200 soles En el colegio Que era como No sé 50 dólares 60 dólares 200 soles Y ahorita creo que está 700 800 más que una universidad Si no es que no me equivoco Mira ratoncito Mira mira ratoncito Quiere Quiere pegarme No quiere pegarme No rata Viene acá Uff Sword ¿Dónde está? Ven aquí Porque bola Ya está Awesome No creo que este Este felancor No han venido Hoy día los magos De repente es una fecha Una fecha Festiva En Turquía Que no han venido Los Los orcos Magos No han venido Creo que este es GG GG compañeros Realmente GG Hay veces que se pierde Y hay veces que se gana Y creo que hoy día Vamos a A dejarlo No están los magos Los magos orcos Entonces ellos nos ayudan muchísimo Y los humanos Tienen muchos magos Y los magos ahorita Están rotos Están rotos en Night Online Rotísimos Bajan muchísimo Ganan devas Es muy bueno para APK Uff Super versátil Ultra genial Están rotos los magos Entonces Sin magos No podemos hacer nada Creo yo Ah Complicado Vamos a seguir para adelante Dice Además De que es Inolor Indolor Claro Es una anestesia Y ya Yo he pasado por Dos operaciones Y prácticamente No me ha dolido nada Y eso Que no era Basectomía O sea Era Un apendicitis Y otra cosa El tema nasal Por mi Sinocitis Sinocitis Pero Interesante Imagínate Te despreocupas De muchas cosas Te despreocupas De muchas cosas Y creo que eso es muy interesante Al menos ahora que Trabajo Y educación Y todas esas cosas Creo que de alguna manera Te puedes llegar a estresar Y ya te quitas un peso En Zipa ¿No? Y disfruta Me dejo entender O sea Hablo Pero Me visualizo ¿No? No es que 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 Ahorita estoy más solito Que Solini En fin Pero claro Todo es un proceso Porque No es que te operas Y ya Ya no No puedes embarazar Sino que tienes que esperar Un tiempito A que ya tu Tu líquido Se quede Sin Sin Espermatozoides Me dejo entender No sé si puedo Decir eso en Youtube Por eso digo Estas cosas Al menos Estamos en un horario Ya de adultos Pero igual Esto se queda ¿No? Para siempre Madre mía Tontito de mí Tontito solito Ah la me ha bajado Tres mil No No lo vamos a hacer Este felancor Creo que se lo van a llevar Los humanos Compañeros Vamos a esperar Unos diez minutitos Y si no ya Dejamos el directito Aquí porque Va a estar realmente complicado Creo que esto es PK Pero Tampoco puedo disfrutar Mucho del PK Porque estamos muy separados Y yo realmente Me dedicaría ahorita A hacer misiones Vamos a llegar Mira El 74% Quería llegar a 80% Pero no he hecho casi nada La cosa es hacer juntos Todas las misiones Pero la gente Está para aquí Y para allá Y tampoco quiero hacerles Perder el tiempo Uff Porque de ahí Ya Otro punto Serían las mujeres Pero creo que las mujeres Es más invasivo Y creo que es más riesgoso Porque ya tendría Medicamentos Pastillas Drogas Me dejo entender Y Y ya Incluso La T Y todas esas cosas Creo que es más Más invasivo Aunque no hay más invasivo Que el que te operen ¿No? Es igual No lo sé Ya decisiones de pareja Pero creo que es muy importante Tener una muy buena comunicación Con tu pareja Y poder conversar estas cosas Si no puedes conversar estas cosas Pues para qué rayos ¿De verdad es tu pareja? Tienes que trabajar en eso La comunicación He pensado en esto En estas cosas Y plan Si no hay comunicación ¿Para qué? ¿Por las puras? ¿Para qué vas a tener pareja? No, no, no Te vas a hostigar Te aburre Realmente Uy mira Ahí están los ratoncitos Creo que no lo hacemos Incluso estoy un poquito desmotivado Ah no Aquí están los dam Pero los dam No van a matar casi nada Estoy un poquito desmotivado Con el fernancor Y con el pk ¿Por qué? ¿Dónde está mi party? No, no está mi party aquí O al menos De repente yo soy separado de ellos Mira aquí está Guerrero Co Vamos a ver si podemos pisarlos No, no, no Vete, vete, vete No puede, no puede Ay buenísima maganda Uff, qué buen tp Qué buen tp Me salvé Me salvé Vamos a pk ya Vamos a poner nuestro esfuerzo Y vamos a seguir adelante Porque Vamos a seguir para adelante Vamos a seguir para adelante Porque acá Mucha queja Y poca acción Bien, bien Mató a Zenón Mucha queja Y poca acción Mira Llénense Bueno, Zenón Está destruyendo ¿Dónde están los otros humanos? Están allá Están allá al fondo Están para allá Soar está yendo Voy a seguir a Soar Mira, mira Este mago Ay, qué asco ¿Cómo mata a Zenón? ¿Cuánto ataque tiene? Ay, se fue ¿Cómo mata? Ay, me mató El Lancelot Ah, los magos Están acá Ya está Voy a activar este Este pergamino Ya está Eh, pido más Mira Moonwalker ha hecho Diez kills Qué asco Yo no he hecho Ni un bendito kill No puede ser De igual forma Yo seguiría usando El plastiquito Como dices Claro Ajá También hay para todo Hay muchas opciones Yo también usaría Pero Sí Normal Pero como que La otra opción Como que Me siento liberado Mejor entender Las 50 sombras De Soul Litter Liberadas Aso Ala Hasta Eduardo Mago Han llegado Ha regresado A este servidor Oye Oye Soar ¿Dónde estás? Soar ¿Dónde estás? Ahí está Ya Los Never Stop Han llegado Ahora sí podemos Hacer algo Ya Ay, mire Cayeron todos Legend kill ¿Quién ha hecho Legend kill? Zenón Qué asco Con Zenón Ah, no tengo El tigre No tenía tigre No puede ser Me molesta mucho El tigre Estaba pensando En pasarme ataque Pero Ay, cómo matan Ah Qué easy peasy Le voy a mandar un PM A Lambito Lambito Telín Lambito Telín Ese Zenón Está con cheating Pero creo que es cheating 10 Creo que es cheating 10 Porque ha visto cómo mata Mira, vamos a utilizar Y sigue matando Creo que es cheating Cheating más 10 Creo, ah Porque para que destruya Sí Muy brutal A menos que sea turco Y sepa jugar Brutalmente Pero por ejemplo Miren este ratoncito Aquí Crobat más 9 O creo que hasta Más 10 Creo que es Porque brilla demasiado fuerte ¿Ves? Dragón Este clan es babachopper Creo que es hasta Más 10 Compañeros Creo que es hasta Más 10 Y aquí Ya saben Pues aquí Hay más de 2 3 carros Aquí está tu casa De tu sueño Aquí está tu boda Para 300 invitados Aquí está En este personaje De aquí ¿Pueden verlo o no Pueden verlo? Claro que sí Pueden verlo Yo sé que sí Uy, membrana murió Membrana membranosa No puede ser ¿Dónde está mi party? Bloqueo esto ¿Quién está haciendo? Están haciendo directo Aquí Qué loco Vamos para acá Vamos para allá Ahí está Buenísimo Ya me llamaron Y dicen Mira, mira, mira ¿Cuántos? Un montón No he matado ni uno Compañeros No he matado Ningún bendito Ahí viene ¿Dónde está mi party? Mi party está allá Vamos al party Yo estoy Yo estoy perdido Vamos para allá Aquí está Buenísimo Que me jalen Vamos a marcar a Soar Porque Soar Creo que es el que El que está entrando ahorita No tengo wolf Tampoco Mira, Zenon Es este de aquí Y tiene mi arma Y yo sé el info Es 83 9 Miren todos los NPs Recién ha regresado Al juego Ay, no, 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 no Uf, casi me muero Mire, este man me ha matado ¿Dónde está? Aquí están Aquí están Van a, van a Ya Zeta Pilar Han hecho Zeta Pilar Ah, murieron todos Yo me salvé Vieron Que yo tengo habilidades Para salvarme Recién he muerto una vez Claro, tampoco es que Que entre, ¿no? Ay, no, no Aquí están Aquí están Vieron esa salvada Vieron esa bendita salvada Que justo estaba yendo En dirección contraria Viendo atrás Y ahí está Me estaba yendo A morir Tengo habilidades Entonces, ¿para qué me sirve Más defensa? Si tengo Habilidades De poder correr Y me atón Y aprovechar Todas las oportunidades Que te da el 9-0-0 ¿Por qué? Dicen Ay, te vas a todo ¿Qué haces esto? Oye, aquí hay un bendito botón Los creadores de 9-0-0 Han puesto un bendito botón De base De ir a base Y no lo vas a aprovechar Pues, tonto de ti Si eres buen jugador Aprovechas de todo Neymar Es un bendito Buen jugador Y aprovecha el bug Aprovecha el bug De que muchas veces El árbitro Sí o sí Tiene que cobrar la falta O de repente no ve Y todas esas cosas Entonces aprovecha el bug Y eso no quita Que no sepa jugar Si sabe jugar A ver Me enfrenta de ahí Con Neymar Sabe jugar un montón Y está ¿Dónde está? En Barcelona A Brasil Gana montones de dinero Está con chicas Hermosísimas Y ahí está Entonces En Ionline Si te ponen un botón De ir a base Utilízalo Utilízalo Me dejó entender ¿Por qué no usas Las pepas De flamia resistencia De sundries Para pasarte A esos maos? Ah, también Cierto, ¿no? Puedo usar eso Me olvido yo Porque Casi como los maos No salen Hoy sí se han activado Pero... Cierto, tienes razón Gol, ahorro Máximo, ¿ah? Tú sí Vamos a utilizar No utilizar Vamos a comprar 10 Porque pesan demasiado Y ya está Y las ponemos aquí Buenísimo, buenísimo ¿Ves? Es que por eso es el directo Imagínense Yo estaría jugando solito Ni haría esto Y tiro esto Para estar preparado Y ya ¿Dónde están? Están subiendo No, están bajando Están bajando Para allá Pelo, 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 pelo Puto, pelo Ah, Shunai Está pegando El pelas Ah, Pryce Se está matando Creo que se han entrado Por allá Vamos para allá Han bajado Pero seguramente Se van agrupando Por aquí Por aquí atrás Yo sé que sí Yo sé que sí Por aquí están agrupando Estos son muy ratoncitos ¿Ves? Aquí están agrupando Aquí están agrupando Vamos a colocarnos Esto de aquí Y nos ponemos Esto de aquí Aquí, ratón ¡Oh! ¡Ay, no puedo! ¡Mire este ratón! Imagínate que me gane Espérate Voy a utilizar esto ¡Ay, se fue el ratoncito! Imagínate que me gane Sería la vergüenza Aquí en el directo Sería la bendita vergüenza Aquí en el directo Pero no No puede Consolvidar En esas ropas Más diez Está un mes Con las de Brazzer ¡Ah, mira! ¡Caramba! Mira, aquí están los magos Aquí está Soar Aquí está Hay aquí Wario Hay aquí Wario Me muero, me muero No sé por qué me estoy muriendo No sé por qué me estoy muriendo Alguien me estaba pegando ¿Quién me estaba pegando? ¡Hala! ¿Ven cómo mata a Zenón? Creo que tiene She Ah, no Es más nueve Ya vi que se apaga Es más nueve Pero mata Horrible Han visto cómo ¡Ay, me morí! ¿Dónde estaban los magos? Magos ratas Mira cómo están aquí abajo ¡Y asco con esos magos! Ya está Perfecto Están aquí abajo ¡Ay! Ah, mi embrano murió No puede ser Are you ready? Está atrás Pero no, ya cayó Zenón va a entrar ¿Entro con Zenón? No, también cayó Ah, no, lo jaló Pero igual murió No Va, va, va Hay que saber cuándo Ese para atrás Y creo que era el momento Preciso Y conciso Para irse para atrás Mira, ese mago sí lo destruyó ¿Quiénes están atacando? ¿Siguen los magos? Ah, ya llegaron Los never stop Mira, aquí está Guerrero Ko No tengo buff Así que me van a destruir Rápidamente Eh Oh Taro 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 Ah, mira, mira Aquí están ¿La tengo uno? No, su arma Ay, no, me muero Me regalé No tenía buff Eh TP, TP Y Undy Esto aquí Y más Miren Y de paso Hacemos las misiones Ya voy 25 kills Bueno Mi party Es el que está matando Me pareció Que entraban los magos No mato nada Compañeros Estoy de vergüenza Es que ven Justo lo que me decían Se ve genial el arma Pero no mata nada El arma O no mato yo Nada Yo quiero una Raptor Más Más 10 Si es excepcional Mejor Pero necesito Dinero Para hacer eso No No bajo nada Con esa venta Arma Mira Su arma Entra por ahí Ay no Me metí Me quedé Enseñado Ya no tengo Pociones No tengo Pociones Compañeros Vamos a ir No tengo Pociones ¿Qué hago con esto? Creo que Ya vamos a entregarnos Así sin pociones Ah Murieron Todos nosotros No tengo Pociones No tengo Pociones Ay Qué falso Ah Tiraron Este ¿Cómo se llama eso? Anger No tengo Pociones ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago Ahora? Tengo Que ir A la base Vamos a seguir Sin pociones Pues Porque no quiero Tampoco salir Y que me agreden De nuevo Miren Tengo 600 NPs Brutal Si o no Solamente Debo De jugar Un poquito Mejor Más Cuidadoso ¿Ya? No tengo Pociones No sé Cómo curarme Ahí está Buenísimo Tengo Que Necesito Pociones Porque si no Morí Voy a regalar Todos los NPs Pero no No quiero irme A base Tampoco ¿Qué hago? Voy a ir A la base Voy a comprar Voy a comprar Pociones Voy a comprar Pociones Y regreso Eh Luferson Que ahí venden Las pociones De HP Vamos para ahí Y pedimos ¿Dónde están Las pociones De HP? Están al fondo Y las compras Madre mía Que este directo Está durando Muchísimo Ya debería Estar cortándolo Pero está Interesante El PK Vamos a ponernos Más serios ¿Ya? Porque Estoy tonteando Aquí ¿Dónde están Las pociones ¿Dónde están las pociones? No hay pociones Aquí venden Las pociones No hay pociones Compañeros Vamos a ir A Moradon A ver si hay pociones Y ponemos Aquí No hay pociones No Water 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 Long Long Price No hay pociones Que asco Miren Ayer yo lo vendí Veinte mil Estos están comprando Veinticinco mil Que asco No hay pociones Tengo que gastar dinero Compañeros Me duele mucho pero Así es la vida Si no hay Si no hay pociones No hay pociones Tendré que gastar mi dinero Qué cólera Tendré que comprar Cien nomás Pues quinientos mil Ah no Ah no No Compré Esas Que asco No valen esas Oh Uff Vamos nomás No importa Eh Rona Clan Ya está Y Tirititi Pido Ah Listo Esto Esto Ah Cierto No estoy utilizando Esto Qué tontito De mí Ya está Y seguimos Para adelante Uy Vamos a poner los audífonos Para escuchar mejor Y ya está Seguimos Ala Miren cuántos NPs Estamos haciendo Bueno Están haciendo Mi clan Miren Zenon Cuántos NPs Está haciendo Ratoncito Qué asco Está haciendo Tres mil Seiscientos Uff Brutal Ha venido con todo Él ha regresado Al juego Creo Mira aquí está Bajando Zenon Voy a seguir Mejor a Zenon Que Zenon Parece que tiene El poder Ah Buena Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Salta 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 En mí Saltaron En mí Si no Ahora entro Con mi Eso A los magos 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 Que se me fue el tigre Y activo Esto de aquí Ah Por fin Hice un kill No sé Qué ha hecho Pero Ha hecho Algo interesante Creo Porque No sé Por qué No he muerto Pero bueno En fin Uff 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 Este se muere Está solo Ya tengo Ay Me quisieron No puede ser Qué asco No tengo Wolf Tampoco Y no tengo Plata Para comprarme Pergaminos ¿Cómo va El Fela ¿Cómo va El Fela ¿Está bien? Ah El Fela Casi no ha recibido Nada de daño Mira Mira Ya está Está matando ¿Dónde está mi parte? Aquí está Voy a seguir a Zenón Porque Zenón Es el que destruye más Vamos para allá Vamos para allá Voy a pisar ¿Quién se quedó aquí? Ah no Ya repito Ok Ahí está Entra 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 Se no va a entrar Se no va a entrar No No puedo No sé a quién atacar Ahí está Vamos Zenón Ven acá Ya está Perfecto Atipearon a la muerte Ah Casi I'll die I'll die Ay Me morí Me entregué Por las puras Me entregué Por las puras Oh Muy walker Qué asco Con ese ratón Embran Aquí está Y Y listo ¿Cuántos ¿Cuántos NPs Yo voy ganando? Mira 88 Pero bueno He muerto una Así que no he ganado Casi nada ¿Cuántos NPs Tengo aquí? 21.000 Ah Se ha ganado Buenísimo Bueno compañero Lo lamenta es que Estoy haciendo el directo Y Oye espérate Se ha colgado aquí algo Ah Se está yendo en internet Hace un poquito Se está yendo Perdonen por eso Estoy aquí En el directo Y yo debería Cortarlo Para Para irnos a mimir Pero Perdónen por eso Vamos a llegar De fail Alcor si o si Me ha metido Skill No puedo atacar No puedo hacer nada Ya está Zenón Buenísima No Ahí están los magos Van a entrar Ya está Me salvé Menos mal Ya está Ahora voy para allá ¿Dónde está Satabi? Vamos para allá Repísimo Repísimo Ya está Entramos Voy a activar esto La piedrita del poder infinito Y Entro A este ratón Espérate No tengo No tengo No tengo Ah no Ya se murió Ahí era para entrar Pero estaba cargando Mi No no Murí membrana Vamos a morir Zenón ahorita No 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 Regresamos Regresamos ¿Están entrando? ¿Están entrando? Ay 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 Me voy a base Me voy a base Era muerte ahí Y Satabi murió ¿Ves? Menos mal Me fui para atrás Inteligencia 200 Miren Asus Estamos haciendo un montón de NPs Mira 239 NPs Que asco Y Zenón Ya tiene 4000 Mire este ratoncito Ya tiene 5000 NPs Asus Madre No puede ser Que brutal Activo esto Y vuelvo Hasta el final Para ver si cae A ver Vamos a ver Vamos a ver Compañeros Estoy ahorita Enfocadísimo Por aquí Saben que siempre Les hablo de una Que otra cosita Pero Está muy interesante Esto Y vamos a seguir Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me está gustando Digo Me ha gustado Y seguimos para adelante Ya Pero me gustaría Realmente Que ustedes Pudieran disfrutar Esto en HD De alguna manera Se ve un poquito Pixeleado Y todo eso Pero me gustaría Realmente Que podrían disfrutar Esto en HD Y con todos los gráficos Pero No sé Como No sé si es por mi computador O de repente Está mal configurado El OBS 50% Fela Es que hay PK Y la gente Quiere estar en PK Entonces no va a atacar Fela Pero ya pasó Media hora Si nos matamos En una hora y media Se va el Fela Ah Gracias Gracias compañeros En el celular Creo que se ve mucho mejor En el celular Se ve perfecto En computador En computador Creo que se puede ver Un poquito Pixeleadito Ay Está enterando No va Vamos a ir con el party Mira Voy a seleccionar A Zenón Porque seguramente Va a entrar Activo esto Que me dijo Un compañero Y entro con Zenón 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 Ah Están por todos lados Voy de nuevo Con el party Mirar al grupo Y mira No tengo tigre Es que realmente Bendito tigre ¿Se murió? No Necesito el pergamino De Wolf Si no No voy a bajar nada Pero no tengo coins No tengo coins Digo no tengo cash Para comprarlos Mucha madre Miren El Fela ¿Cuánto está? 50% Compañeros Dígame ¿Compramos El pergamino De... Aunque no Es mucho dinero Compañeros Me he vuelto Muy codo Lo siento Ahí está Ahora está atrás Ahora está atrás Ahora está atrás Ahora está atrás Ah te creí Inofición Hasta Sarina Está en pecado No puede ser Hasta Sarina Está en peca Sarina casi nunca Viene a peca Y está en peca Asun Que parece que está brutalísimo Me gustaría estar en el chat De mis compañeros Para poder disfrutar Mucho mejor Porque ellos sí O sea Le gusta el peca Y comenta muy bien El peca Pero yo aquí Aquí Y agredir Siento mi mejor esfuerzo No puedo No alcanzo No alcanzo Ah Buenas Soar Sí Más para adelante Listo Miren Ya voy 394 NPs Madre mía Estamos haciendo Muy buenos NPs Muy buenos Activo esto Y me activo La perita Por si acaso No cuesta nada Entonces siempre La voy a tener Activada Mejor Mira El acendón está ahí Vamos a ver Si es que podemos Entrar Uy Remember No está con party Qué raro Me la gasté Por completo En En Ah Y salto Y salto con ellos Y Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Voy a comprar No puedo hacer Nada Entonces Estoy tonteando Aquí Y eso me da Mucha cólera No Scroll 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 ¿Dónde está el Scroll De ataque? Scroll Scroll De ataque Mira acá 33 3 millones Carísimo Pero vamos a comprarlo Ay Que 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 Duele muchísimo Pero Hay que hacerlo Está Hay un buen Pk Y bueno Dinero Dinero En fin Vamos a Ronag Eh Lan Y listo Y seguimos Ya Vamos a agregar Alianza Y ahora si Tengo pergamino Ahora si Ya Esto es otra cosa Ahora si Vamos a destruir Ahora si Vamos a destruir Compañeros Ya está Incluso me compraría Este HP Y esas cosas Pero Hay un evento Ahorita Que No se si Habrá terminado Espero que no Donde puedes Comprar pergaminos De HP Y también De defensa Con 10% Adicional Bonus Listo Voy a activar Esto mejor De aquí Ah Murió El 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 Croaz Más 9 Mira ¿Dónde está Mi parte? Mi parte está aquí Van a ir para acá Pero los magos ¿Dónde están? Los magos son unos ratones Porque cuando estamos quietos Nos meten los novas Son unas ratillas Ya está Ha entrado por ahí Han destruido A lo Bueno de Dios Buena Buena Por fin Una first kill Por fin Ya era hora No sé quién ha marcado No sé quién ha marcado No sé quién ha marcado Uy Me salvé Me salvé A las justicias Se me fue el Swift Activo Swift Y vamos para allá Double kill Buenísima Tigre Uy Buena Miren Es que llevamos 52 kills Vieron Y los que estaban Hace ratito Vieron que recién había pedido La misión Y llevamos 50 kills Buenísimo Miren Ya Zenon Tiene 4000 Este pata Tiene 8000 NP Así rapidísimo Miren Y seguimos en directo Aquí ¿Dónde está Soar? Vamos con Soar Ojo Ya está ¿Dónde está el Fela? El Fela ya está cerca De morir Pero vamos a disfrutar Un poquito más del PK ¿Ya? Vamos a disfrutar Un poquito más del PK Vamos a disfrutar Un poquito más del PK Porque me he gastado 30 millones No hace polas puras Fela está bajando Fela 20% Soar está arriba Guerrero Coe está acá abajo Se me va el Tigre En 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tengo brazo Se quedó 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 Vamos Llegaron Ya cayó en miles Obviamente va a caer en miles ¿Mi partida dónde está? Están atrás Se regeneró Fela Se regeneró Fela Fela attack Dicen ¿Dónde están los magos? Ahí están Vamos Ah, ya murieron todos los magos Mira, aquí están los milis Se fue el Tigre Ay, casi lo destruyo Uy, se nos mató Alá Está muy bueno Perpericón murió Guerrero Coe se quedó Guerrero Coe se quedó Guerrero Coe se quedó Sever 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 Ay Legendary Kill Ah, pensé que era yo Legendary Kill Ya me emocioné Fela, Fela ¿Cuánto va? No, todavía Todavía hay tiempo Para Fela No Pelo ya está bajando Poquito a poquito Poquito a poquito Totoro Totoro Pelo creo, eh Ya se fueron los humanos Creo que Pelo, eh Creo que Pelo Creo que Pelo Creo que Pelo Creo que Pelo Y aquí ya nos vamos a mimir ¿Cuánto me falta para que acabe eso? 27 segundos Ya, fácil Ok No sé ¿Mils humanos se lo llevarán? Ya, cayó, 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 cayó Me separo un poquito Ah, no Se lo llevaron otros Yo sé No Se lo llevaron los humanos Se lo llevaron los humanos ¡Qué falso! ¡Ay, qué cólera! Se lo llevaron los humanos ¡Qué falso! ¡Qué falso, compañeros! Se lo llevaron los humanos Se lo llevaron los humanos ¿Vieron? El último bendito hit Y se lo llevaron los humanos Yusetan Y todos ellos ¡Azu! ¡Qué falso! Es que al final Es así, compañeros Nunca den por vencido En Fela Porque puede que Los orcos Se bajen el 99% Y justo tú te bajas El 1% Entonces Nunca se den por vencido Uno nunca sabe Y hoy Hoy día Hemos hablado de parejas Y creo que también Nunca te dejes No te des por vencido Por una pareja De repente al final La chica te ve a ti Y te da una oportunidad O tú como chico Le das una oportunidad A una chica Pero bueno, compañeros Mira, la rata Me manda PM Ratoncillo Pero bueno Creo que ha estado muy bueno El directillo O sea, gracias Bueno, es darme flores Pero creo que ha estado muy bueno El PK Me he divertido mucho Aunque no tenía los pergaminos Y ahora ya los tengo Entonces que Mañana creo que vamos a hacer Un mejor PK Porque sin ataque No hacemos nada realmente Sin ataque no hacemos nada El Warrior Sin Wolf No baja casi nada Ese es un gran problema Que tenemos Pero ya nos compramos eso Y creo que sí Mira, incluso Hice una triple kill ¿Ves? Ayuda muchísimo Entonces ya lo tengo claro Siempre necesito Wolf Si no hay Wolf Pues ¿Para qué? Yo lo mato Ah Pero bueno, compañeros Yo ya creo que esto Ya está perdidísimo Ya también ya es hora de descansar Ya la gente se está retirando También porque ya es muy tarde Y por favor, compañeros Me tienen que dormir Y todo eso Ya les dije mi truco O de la mentruco Para poder dormir Vayan pensando Vayan imaginando Plim, plan Plim, pan Va viniendo el sueño Y ah Voy a dormir Te relajas Y te duermes Así de simple, compañeros Así que Tranquilito con eso Yo también voy a intentar Hacer el truco De la mentruco Y tratar de dormir Así que muchas gracias Por estar en el directito de hoy Nos vemos mañana Y cuídense mucho Por favor Abríguense bastante Cuídense el bendito virus Y recuerda Quédate con esto del directo Tienes mucho Para aportar Y vales mucho Pero más que nada Créete esto Pero bueno, compañeros Te lo dejo a ti Y nos vemos en un pronto directo Así que ¡Adiós! 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 ¡Adiós!